siendo las 17 horas con 5 minutos del día 16 de julio del 2020 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que lo solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia Sí, muy buenas tardes a todos con su permiso presidente Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez Presente Ciudadano Salvador Mora López Presente Ciudadana Miriam Guadalupe González González Presente Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González Presente Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco Presente Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña Presente Ciudadana Norma del Carmen Orozco González Norma, ¿no se fue reconectada? Sí Norma del Carmen Está dormida Norma del Carmen, ¿no está presente? Ya Pues no la oigo Ah, ok Ciudadano Héctor Medina Robles Presente Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal Presente Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández Presente Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez Presente Ciudadana Bertelén Espinosa Martínez Creo que se acaba de desconectar Ah, no, ya está Presente Ciudadano Demetrio Tejeda Melano Presente Ciudadano José Antonio Becerra González Presente Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Presente Ciudadana María Concepción Franco Lucio Conchita Sí, muy bien Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles Existiendo fórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento Y válido los acuerdos que en ellas se tomen Se propone para regir el siguiente orden del día Por lo que le solicito a la secretaria general De lectura a los asuntos agendados Con su permiso Punto número uno Verificación de quórum y declaración de apertura Punto número dos Propuesta de orden del día y en su caso aprobación Punto número tres Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento De fecha 2 de julio del 2020 Punto número cuatro Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Punto número cinco Lectura, discusión y aprobación de dictámenes Inciso A Dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura Para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra Dentro del desarrollo urbanístico denominado Interloma Bonita Ubicado al oriente del centro de población de esta cabecera municipal De conformidad con el dictamen correspondiente Inciso B Dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura Donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran Dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Real San Francisco Ubicado por la calle 5 de febrero al sur oriente de esta población conforme al respectivo dictamen Inciso C Dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura Para que se apruebe que en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 224-2018-2021 De fecha 4 de abril de 2019 En donde se autorizó oficializar las nomenclaturas de las vialidades en la delegación de Capilla de Milpillas Se agreguen las tres últimas calles que se describen en el dictamen correspondiente Inciso D Dictamen de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura Donde se solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades Que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Jardines Providencia etapa 2 Ubicado al poniente de esta población tal y como se describe en el dictamen de mixto Inciso E Dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio Para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 De 692.711.614 pesos con 85 centavos A 697.820.106 pesos con 92 centavos Conforme a lo establecido en el dictamen respectivo Inciso F Dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio Donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales, ajustes y creaciones de proyecto Mismas que se mencionan en el dictamen anexo Inciso E Dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio Para que se autoricen las modificaciones presupuestales tal y como se establecen en el dictamen correspondiente Punto número 6 Punto informativo por parte del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la comisión de calles, estacionamientos y nomenclatura Respecto al cumplimiento del contrato número 203 diagonal 2019 Celebrado entre el ciudadano Saúl Velázquez de la Mora y el municipio de Tepatitlán Que comprende la donación de 20.000 placas de nomenclatura Punto número 7 Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez Donde solicita se le autorice la ausencia para asuntos personales por un periodo de 8 días A partir del 25 de julio al 1 de agosto del presente año De confundida con la solicitud respectiva Punto número 8 Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez Para que se autorice habilitar como recinto oficial en caso de ser necesario Para las próximas sesiones ordinarias o extraordinarias de ayuntamiento El auditorio Morelos ubicado en la calle Matamoros Número 625 de esta ciudad Punto número 9 Punto varios Número 1 Solicitud por la fracción del Partido de Acción Nacional Por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez Es cuanto presidente Les pido levanten su mano o tarjeta si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es el número 3 Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento Ordinaria de fecha 2 de julio del 2020 Por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma Se les pido levanten su mano o tarjeta si están de acuerdo en omitir dicha lectura Se aprueba por unanimidad Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación ¿Qué hacer en el contenido de dicha acta? Les pido levanten su mano o tarjetón si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada Se aprueba por unanimidad Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4 En virtud de que no hay pasamos al siguiente punto que es el número 5 Lectura, discusión y aprobación de dictámenes Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura el inciso A Con su permiso, el inciso hace un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura Para que, único Se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico Denominado Interloma Bonita Ubicado al oriente del centro de población de esta cabecera municipal Quedando de la siguiente manera Calle Garbanzo, que es continuidad de vialidad existente Lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 73 Y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción Del municipio de Tepatitlán Así como el numeral 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública del municipio de Tepatitlán Es cuanto Adelante Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas Tiene el uso de la voz Muchas gracias, presidente Con su permiso, buenas tardes a todos Pues solamente decirles en relación a este punto Que la calle que se está solicitando oficializar Lleva el nombre de Garbanzo Y es una continuidad de vialidad existente Y contamos con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Que nos corrobora esta información Y que nos dice que no hay ningún inconveniente Por lo que ya les mencionaba Es una vialidad que ya existe Es continuidad Por lo tanto no tiene ningún problema En suceso metido Ante el Pleno del Ayuntamiento Muchas gracias Les piden levante su mano O tarjetón Los que estén de acuerdo En aprobar Este punto Abstenciones Se aprueba por mayoría con una abstención De la Regidora Luz del Carmen Por conflicto de interés El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza oficial la nomenclatura de la vialidad Que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico Denominado Interloma Bonita Ubicado al oriente del centro de la población De esta cabecera municipal De conformidad con el dictamen correspondiente Le solicito a la Secretaria General De lectura al punto siguiente Que corresponde al inciso B Sí, con su permiso El inciso B es un dictamen De la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura Donde solicita Único Se autoriza oficializar las nomenclaturas De las vialidades que se encuentran Dentro del desarrollo urbanístico De uso habitacional y mixto comercial Denominado Real San Francisco Ubicado por la calle 5 de febrero Al suroriente de esta población Quedando de la siguiente manera Calle Real San Francisco Calle 4 de octubre La nomenclatura que a continuación se describe Es obligada debido a su continuidad vial Calle 5 de febrero Es cuanto Nuevamente regidor Gustavo Tiene el uso de la... Muchas gracias presidente Bueno pues como ya lo tenía a bien Como ya lo tuvo a bien En la información que dio La Secretaria General Con las propuestas son estas ¿No? Calle Real San Francisco Calle 4 de octubre Y la calle 5 de febrero Que es una vialidad obligada Por ser continuidad Y este... Nada más quiero Resaltar un detalle Que como lo hemos estado mencionando En otras peticiones De ordenamiento De los nombres de las calles De estas nomenclaturas El fraccionamiento se denomina Real San Francisco Y si ustedes pueden checar Los nombres que se proponen A excepción de la calle 5 de febrero Que es continuidad Son nombres relacionados Al nombre Del fraccionamiento Que es Real San Francisco Una de las calles Y el otro 4 de octubre Que esta calle Pues va relacionada Con la fecha Del día de San Francisco de Asís Entonces pues ambas Hacen referencia Al nombre De este fraccionamiento Y nuevamente les Informo que La Jefatura de Ordenamiento Nos da su visto Bueno a través De un dictamen Y nos dice Que no hay ningún inconveniente En esta propuesta Gracias Les pido Levanten su mano O tarjeta Si están a favor De aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza Oficializar Las nomenclaturas De las realidades Que se encuentran Dentro del desarrollo Urbanístico De uso habitacional Y mixto comercial Denominado Real San Francisco Ubicado por la calle 5 de febrero Al sur oriente De esta población Conforme Al respectivo dictamen Le solicito A la secretaria General De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso C Antes de seguir Continuar Quiero preguntarle Al síndico Hace rato No sabía su imagen En la votación Yo dije Una animidad De los que Volteé a ver Pero él no sabía Su imagen Si votó A favor ¿Verdad? Ok Gracias Ahora el inciso Se hace un dictamen De la comisión De calles Estacionamiento Y nomenclatura Para que Único Se apruebe Que en alcance El acuerdo De ayuntamiento Número 224 Guión 2018 Diagonal 2021 De fecha 4 de abril De 2019 En donde se autorizó Oficializar las nomenclaturas De las realidades En la delegación De Capilla De Milpillas Se agreguen Las tres últimas calles Que se describen En el dictamen Correspondiente Siendo las siguientes Era Vicente Guerrero Vicente Suárez Y Zaragoza ¿Es cuánto? Nuevamente El regidor Gustavo Tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente Pues Les pongo un poco En el contexto De esta petición Referente a Oficializar Calles De la delegación De Capilla De Milpillas Como se mencionaba Hace un momento En En el acuerdo Doscientos veinticuatro Doscientos veinticuatro Dos mil dieciocho Dos mil veintiuno Del cuatro de abril De dos mil diecinueve Aprobamos En este Ayuntamiento El Nombre Oficializar el nombre De las calles De Capilla De Milpillas Que eran treinta y seis Calles Las que se nos presentaron En este momento Entonces Nos damos cuenta Que la calle Vicente Guerrero Vicente Suárez Y la calle Zaragoza Quedaron fuera De ese listado Entonces Hoy Para completar La oficialización De las calles De la delegación Ya mencionada Pues lo presentamos Aquí al pleno Solicitándoles Se apruebe La oficialización De estas tres calles Que obviamente Ya existen Y que tienen Ya casas Habitación Comercios Ya son Son calles Pues desarrolladas Y que tienen Mucho tiempo En funcionamiento Como tal Entonces Pues sería solamente Para completar Este listado De treinta y seis calles Que en su momento Aprobamos Y ahora serían Treinta y nueve Por eso Las estamos numerando Como treinta y siete Treinta y ocho Y treinta y nueve Esta es la petición Si lo tienen a bien Pues Adelante Por mi parte Es todo Gracias Les pido Levanten su mano O tarjetón Si están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente Manera Se aprueba Que en el Alcalce Al acuerdo De ayuntamiento Número Doscientos veinticuatro Guión Dos mil dieciocho Diagonal Dos mil veintiuno En donde se autorizó Oficializar las nomenclaturas De las vialidades En la delegación De Capilla De Milpías Se agreguen Las tres últimas calles Que se describen En el dictamen Correspondiente Le solicito A la secretaria General De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso De Si con su permiso Este también es un dictamen De la comisión De calles Estacionamientos Y nomenclaturas Donde solicita Único Se autorizó Oficializar las nomenclaturas De las vialidades Que se encuentran Dentro del desarrollo Urbanístico De uso habitacional Y mixto Comercial denominado Jardines Providencia Etapa 2 Ubicado al poniente De esta población Quedando de la siguiente manera Calle Atenea Calle Circuito Gran Cibeles Las nomenclaturas Que a continuación Se describen Son obligadas Debido a su continuidad Vial Calle Real Alcázar Calle Tabachín Calle Río Nazas Y Circuito Efraín González Luna Es cuanto Les pido Levanten su mano Si están Ay disculpen Regidor Gustavo Ya se lleva usted También toda la tarde Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidente Sigo Y sigo Y sigo Bien pues Nada más Hacerles mención De un detalle Que la comisión Nos pareció importante Resaltar En este punto Pues nos estaban solicitando Los nombres ya mencionados Que pues en el caso De Real Alcázar En el caso De Tabachín Río Nazas Y Circuito Efraín González Luna Pues obviamente Son continuidad De vialidad No hay Gran problema O gran complicación Y contamos pues Con el dictamen De la jefatura De ordenamiento Sin embargo Cuando nos propusieron Los nombres Circuito Gran Cibeles Y la otra calle Venía a la petición Como calle Cibeles Sin embargo La comisión Platicamos Que muchas veces Cuando los nombres Son iguales O similares Crean confusión En los domicilios De los predios Que se encuentran En dichas vialidades Entonces Nosotros tuvimos A bien Proponer Que la calle Que venía Como calle Cibeles Pudiera ser Calle Atenea O calle Artemisa Y Dimos pues Propuestas A la jefatura De ordenamiento Para que nos Hiciera Una revisión A ver si estas calles No estaban Ya aprobadas En alguna otra Parte Del municipio De la cabecera Municipal Donde se encuentra Este Fraccionamiento Y recibimos Un dictamen Donde nos dice Que ninguno De los nombres Propuestos Estaba Ya elegido Para alguna otra calle Entonces Nosotros tuvimos A bien A aprobar La primera propuesta Que dimos Que era la calle Atenea Para que no hubiera Confusión Entre calle Cibeles Y circuito Gran Cibeles Y crear esa confusión Que se hace En muchos lugares Cuando hay nombres Similares Y que después La numeración Coincide Con la de la otra calle Y que de repente Pues no queda claro Que son calles Diferentes Entonces Por eso estamos proponiendo Que las calles Que no son continuidad Veal Una sea calle Atenea Y la otra Circuito Gran Cibeles El resto Pues ahí están Son continuación Y contamos Con el dictamen De la jefatura De ordenamiento Por mi parte Es todo Les pido Levanten su mano O tarjetón Si están a favor En aprobar El punto Expuesto Se aprueba Por mayoría Con una abstención Por conflicto De interés El acuerdo Queda de la siguiente Manera Se autoriza Oficializar Las nomenclaturas De las vialidades Que se encuentran Dentro del desarrollo Urbanístico De uso habitacional Y mixto comercial Denominado Jardines Providencia Etapa 2 Ubicado al poniente De esta población Tal y como se describen En el dictamen Anexo Le solicito A la Secretaria General De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso E Si con su permiso El inciso E Es un dictamen De la Comisión De Hacienda Y Patrimonio Para que Único Se autoriza La ampliación Al presupuesto De ingresos Y egresos Del Ejército Fiscal 2020 De 692 711 614 Pesos Con 85 Centavos A 697 820 106 Pesos Con 92 Centavos Conforme a lo siguiente Retención Colegio de Arquitectos De los Altos De Jalisco Asociación Civil 307 692 Punto 07 Aportación De terceros 270 mil Pesos Convenio De coordinación Para la operación De la estrategia Ale 375 mil 900 pesos Y recursos propios 4 millones 154 mil 900 pesos Generando un total De 5 millones 108 mil 492 Pesos Con 7 Centavos ¿Es cuánto? Muchas gracias Secretario Bueno pues yo creo que Esta no tiene más Explicación Este Más que el aumento De Estas aportaciones Que se están haciendo Y que ¿Maldita? En los siguientes puntos Se va Se va a dar una explicación De cada uno Si están de acuerdo A favor de Votar Con su tarjetón O su mano Se aprueba Por unanimidad ¿Sí? ¿La regidora Norma Está congelada? ¿Dónde está? Sí, está congelada La regidora Norma Bueno Dejamos pendiente La votación De la regidora Norma Ahorita que se El acuerdo Queda de la siguiente Manera Se autoriza La ampliación Al presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio Fiscal 2020 De 692 711 614.85 A 697 822 En virtud de la aportación realizada por la empresa denominada Universal WIPP como apoyo al Patronato de Bomberos Tepatitlán, Aceite. La ampliación por la cantidad de $238,692.07 con cargo a la partida de 441 Proyecto 8 como apoyo a personas más vulnerables por la contingencia sanitaria COVID-19 y la cantidad de $69,000 con cargo a la partida 445 del Proyecto 8 como apoyo al Club Rotario Solidario de Tepatitlán para recibir la donación de 50 sillas de ruedas del programa denominado Share the Law. Ampliación por la cantidad de $100,000 a la partida 273 del Proyecto 28 para la adquisición de artículos deportivos para las escuelas municipales la cantidad de $70,000 a la partida 339 Proyecto 28 para el pago de instructores y la cantidad de $50,000 a la partida 246 Proyecto 37 para el alumbrado del andador de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza en virtud de la aportación realizada por la empresa denominada Corona Alteña SADCB la ampliación por la cantidad de $30,000 a la partida 247 artículos metálicos para construcción del Proyecto 37 Espacios Deportivos de Calidad para habilitar una cancha de béisbol infantil Comaya Ciclón en el fraccionamiento de las fuentes en la Delegación de Capilla de Guadalupe en virtud de la aportación realizada por la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez. Se autoriza la creación del proyecto denominado Estrategia ALE adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de $375,900 pesos recursos $60,216 Programa ALE en virtud de la aportación realizada por el Gobierno del Estado de Jalisco para la ejecución de dicho programa conforme a lo siguiente la partida 122 Contratación de Personal van a contratar tres personas por la cantidad de $234,000 pesos la partida 551 Dispositivos Electrónicos Geolocalización van a comprar 12 piezas por la cantidad de $100,000 pesos partida 271 Uniformes 6 Juegos de Uniformes por la cantidad de $24,000 pesos la partida 336 Difusión del Programa por la cantidad de $17,900 pesos la siguiente es la ampliación de la partida 421 transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras del proyecto 8 Municipio Solidario a las Necesidades Sociales por la cantidad de $1,422,000 pesos distribuidos de la siguiente manera $600,000 pesos para el pago de la primera aportación de aguinaldo de los trabajadores del DIF $462,000 pesos para la homologación salarial del personal del DIF retroactivo al mes de enero de 2020 $360,000 pesos para la puesta en marcha del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Cádiz en la Delegación de Capilla de Guadalupe la siguiente es una ampliación por la cantidad de $931,000 pesos a la partida de 326 arrendamiento de maquinaria proyecto 58 mantenimiento del sitio de disposición final de residuos en virtud de los trabajos realizados al respecto a los requisitos establecidos en la norma 083 la siguiente es una ampliación por la cantidad de $1,750,000 pesos al proyecto 96 y adquisición de refacciones, lubricantes y herramientas para el mantenimiento de vehículos conforme a lo siguiente $700,000 pesos refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $650,000 pesos a la partida 298 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $70,000 pesos para la partida $355,000 reparación y mantenimiento de equipo de transporte $330,000 pesos a la partida $357,000 instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria a otros equipos y herramientas la siguiente es una ampliación por, perdón para la reparación de la cancha de frontenis en la unidad deportiva Hidalgo por la cantidad de $51,900 pesos conforme a lo siguiente $7,279.01 a la partida 246 material eléctrico y electrónico $4,620.99 a la partida 292 refacciones y accesorios menores de edificios $18,000 pesos a la partida 241 productos minerales no metálicos $12,000 pesos a la partida 242 cemento y productos de concreto $10,000 pesos a la partida 249 otros materiales y artículos de construcción y reparación ¿Es cuánto, presidente? Nuevamente, regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz Muchas gracias, presidente Con su permiso Bien, pues, a esto es a lo que se refería en el punto anterior Nuestra presidente, donde nos decía que más adelante se iba a explicar esta ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del año 2020 Pues, aquí lo vemos a detalle Estos ajustes que están separados en las diferentes ampliaciones Y a mí me gustaría resaltar más que nada Cómo, porque bueno, todos tenemos el dato Lo tenemos en nuestras manos Y podemos ver de qué programa O quiénes están aportando Para hacer estas ampliaciones Tanto particulares como instituciones gubernamentales Y cómo podemos hacer estas ampliaciones A los diferentes proyectos o partidas Para poder seguir trabajando Entonces, eso es lo que yo quiero resaltar Que bueno que A pesar de los tiempos que estamos viviendo De los tiempos que estamos pasando Hay alguna manera de ingreso Y de ampliar nuestro presupuesto Para seguir aportando a estas áreas Que se mencionan Porque vemos que Hay aportaciones a deporte Hay aportaciones A las diferentes instituciones A material eléctrico A accesorios para la maquinaria Etcétera, ¿no? Entonces, bueno Ojalá tengamos a bien Aprobar esto Para poder seguir funcionando En cuanto a lo que nos corresponde A nosotros como ayuntamiento Ya que nosotros sabemos perfectamente Que ha mermado mucho El ingreso a las arcas Del municipio Para poder seguir funcionando Y pues aquí Vemos que De alguna manera Se ha seguido aportando Y hemos podido ampliar este presupuesto Para ejecutar Estos programas O estos proyectos Que pues Yo haría Mal en repetirlos Ya que todos Tenemos esa información Y ampliaría demasiado el punto Con una explicación Que está muy clara Muchas gracias ¿Alguien? ¿Algún punto que? Adelante, Conchita Gracias Este Bueno, nada más Me quedó una duda Yo estuve en la comisión Y algunas cosas Preguntamos Pero aquí viene El pago A maestros Deportivos En un En la ampliación Entonces Porque Me parece que En este pago Que era lo de Las Pago de los estanquillos Que de ahí Lo están tomando Y ese pago De los estanquillos Al revisar No sé si recuerdan Que al principio de año Que damos Que eso era Para mejoras De los baños Que no se iba A revolver el dinero Para otras cosas Que era específicamente Para mejorar La Las Las unidades deportivas Y si me llama la atención Ahí El pago de maestros Creo que este Estamos confundidas Conchita Creo que este Es una aportación Que nos dio La corona Para Para Al ayuntamiento En la comisión No sé si el maestro Luis Arturo Tenga algo Que comentar En la comisión Nos habías comentado Que era el pago De los estanquillos ¿No? Por eso Lo de Capilla De Guadalupe Otro punto Nada más Lo de Capilla Este Es lo de Capilla De Guadalupe Otro punto Que viene más adelante Ah ok En este no Si El de Capilla De Guadalupe Es una aportación Que se da mensualmente De cinco mil pesos Bueno Cuando llegue a ese punto Lo vemos Pero no sé Qué quiere aportar Aquí el maestro Luis Arturo Sí Luis Arturo No sé cuál ampliación Se refiere La de cien mil pesos Ah ok Esa es la aportación De la corona Y esos son los rubros A los cuales se destina El otro dinero Los treinta mil pesos Efectivamente Como dice la presidenta Es la aportación Que ahorita No se utilizó Para instructores Y el recurso Se va a aplicar Previo a consenso Con el delegado Y algunas personas Para reparar el campo De béisbol Pero más adelante Las transferencias Se va a verificar Es un recurso Que están pagando De Capilla Y enuncia Quién es Quien nos está dando Cin mil pesos Y el delegado En conjunto con Fomento Deportivo Ellos eligieron el proyecto Ahí el regidor Gustavo Estuvo al pendiente también Y se eligió el proyecto Para ayudar El campo de béis Sí No Yo en eso estoy de acuerdo Pero ese día Nos decían Que era el pago De los estanquillos Y por eso Me llamó la atención Era mi duda Que era el pago De los estanquillos Y si se iba a usar Para pago de maestros Esa era mi duda Nada más Ah bueno Es la aportación Que nos da la corona Por la venta Que tiene él Que le permitimos Vender sus productos En las unidades A eso se referían Gracias Adelante doctor Demetrio Perdón Sí Pues Básicamente Me da mucho gusto Pues que se estén Destinando Apoyos Al deporte Y qué bueno Ojalá Y se pudiera Seguir apoyando Más porque tiene Muchísimas necesidades En lo que comenta La regidora Conchita Lo que yo lo entendí Es que creo que Se había acordado En una comisión Que todo lo que aportar Las embotelladoras De los productos Que se expenden Las unidades deportivas Sí van a dedicar Íntegros A mejorar La infraestructura De las mismas Unidades deportivas Y en este caso Eso fue lo que Ella nos comentó Y en este caso Se van a pagar 100 mil pesos A En este caso Para adquirir Artículos Deportivos Para escuelas Municipales Qué bueno Fuera que se apoyaran A todas las escuelas Municipales deportivas Porque ya Como ya vimos Con el informe De Mónica Hay muchísimas Escuelas deportivas Y ojalá Y se pudieran Atender De acuerdo A las necesidades Que tienen Cada una En las escuelas Deportivas Qué bueno Que se metieran Ahí Pero yo me gustaría Que hubiera sido Este apoyo De otro rubro Y que este Se dedicara Exclusivamente A lo que se había Tratado en este caso Que ahorita La regidora Conchita Que lo que aportara Las empresas Que venden Sus productos Se dedicaron Únicamente A dignificar Más Los espacios Deportivos Como hemos comentado Hay muchas áreas Como los baños Que si requieren Una mejora Más Más Adecuada Sobre todo Sobre todo Porque en esos lugares A veces Hay Pues Se meten Muchachos De repente Hacer Algunas actividades No muy Adecuadas Que no son Deportivas Esa era la duda Que yo tenía También Y yo Dije Bueno A lo mejor Pregunto También A qué escuela Se canalizó Esos 100 mil Pesos Porque sería Interesante Conocerlo En la Asunto El Deporte Y la otra Pregunta Que yo haría También Es que Dice Que se van A destinar 70 mil Pesos Para el pago De instructores De instructores Pero nomás Dice De instructores En este caso Es de la actividad Física y deporte Pero no se dice A qué tipo De instructores El tema Del pago De instructores Ya habíamos visto También Sobre todo En relación Al COVID Que se le hiciera Pagar una cantidad De 50% En algún momento Pero ahorita Y por tanto tiempo Aquí no se No dice tampoco Por cuánto tiempo Por cuántos meses Y a qué tipo De instructores En este caso Y era Mi pregunta También Que quisiera Hacer Y por último El uso De 50 mil pesos Para el Pago Del alumbrado En el andador De la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza Me gustaría saber En qué se dedicó Ese dinero Ahí en el asunto Específicamente Si fue para el pago De infraestructura De luz O fue para La compra de lámparas Desconozco Claro Claro No sé Si el regidor Luis Arturo Me pudiera Comentar Al respecto De estas De estas tres Inquietudes Bueno Aquí el El primer punto Reconocer Y agradecer A la empresa Porque teníamos Incertidumbre De recibir el dinero Primero Aquí lo que se está pidiendo Es ampliar Para llevar a cabo En esos proyectos En esos espacios El recurso De la cantidad De dinero Le mentiré Ahorita si tengo El desglose Porque ahorita Lo que está pidiendo Es darle entrada A ese dinero Y ampliar Nuestro presupuesto Conforme al punto Anterior O sea Lo estamos Solicitando Que se amplíe El recurso El recurso Viene Repito Primero Con la incertidumbre Que teníamos De que no se fuera A cubrir La empresa Lo deposita En el mes de junio Y debe de ingresar A las arcas Del ayuntamiento El proyecto De la Benjamín Del Pipón Es el alumbrado Ahí donde está La trotapista Una necesidad Que detectamos Y se nos fue presentada Si recuerda doctor Dentro de las Necesidades que tenemos De toda la lista Que se nos entregó En fomento De fomento deportivo A la comisión Al igual que la que se va A mencionar Más adelante De la cancha De frontón Y el recurso Se está mandando Yo ahorita no recuerdo Si concretamente En ese En esa comisión Que hayamos tenido De haciendo De más Eran solo Los estanquillos Directamente para obra O era todo No recuerdo Ahorita no lo tengo A la mano Estoy tomando nota Para dar respuesta Pidiendo la La información A fomento deportivo Yo le mentiría ahorita En específico Cada uno De los conceptos Como van Ahorita la idea es Dar entrada A esos Doscientos Veinte mil pesos Que está entregando La empresa En estos conceptos En esencia Están quedando En deporte En esencia Están quedando Para lo que surgió El convenio Que en su momento Se firmó Bueno Sí De hecho Pues Adelante Sí De hecho Está esperando El permiso Pues de hecho Me parece correcto Regidor Luis Arturo Lo abordamos Exactamente En la comisión Vimos inclusive Que hay varios proyectos Que se van A mejorar De hecho De hecho Quedó Mónica En darnos Una Una lista Pues Y sobre todo Hacer una priorización Como ya lo comentamos Y me da mucho gusto Pues que se pudiera Hacer así Si ese dinero Lo tenemos Me gustaría Pues que se empleara En las escuelas Que más lo requieran Y que más lo necesitan Ojalá y pues Fuera Fuera así Y la La segunda Pues inquietud Era Pues si el pago De instructores Ese dinero Qué instructores Iban a hacer Y sobre todo Por cuánto tiempo Se les iba a pagar Esa cantidad De los 70 mil pesos Porque no sé La verdad Para cuánto tiempo Ajuste Porque había Otras partidas También Y la duda Que tengo También principal Es que En el asunto Del alumbrado público El alumbrado Perdón De la De la cancha Es una necesidad Que ya la abordamos Una junta pasada Hace tiempo también Lo habíamos expuesto Y había quedado También como punto De acuerdo También al final Donde se había comentado Que de las 8 mil Lámparas Que adquirimos Únicamente Se iban a colocar La cantidad De 7 mil Si no recuerdo 7 mil 612 Y iban a sobrar Algo así como 370 Y tantas lámparas Y se había comentado Que de esas Se iban a utilizar Varias de las lámparas Para la iluminación Del tipón Entonces yo me gustaría Que no se duplicara Ese tipo de trabajo O sea Me gustaría saber Que bueno Que de esas 8 mil lámparas Que se adquirieron Que como si nos dijo El jefe de alumbrado público Que dado que Tepatitlán Tenía como 13 mil 500 lámparas Y que El 80% De la luz Se gastaba En este entonces Una buena cantidad En cerca De 7 mil 6100 612 lámparas Los iban a adquirir 8 mil Y en esa junta Recuerdo Que quedamos En que de ahí Se iban a agarrar Las lámparas Para la iluminación Del tipón Yo me gustaría Pues que Este dinero Que viene Como aportación De esta embotelladora Que casi todos los años Lo dan por el patrocín De sus debidas Que se dedicara Más a estas otras Actividades De tipo deportivo Y que De repente De esas lámparas Que ya se compran Se adquirieron Que dice Alguien era para la iluminación De la unidad De la cancha Lo dan por tiempo Y porque mucha falta Le hace En ese sentido Mi aportación Y mi comentario Es para evitar Que se duplicara Pues el gasto En razón De que ya Aprobamos una junta Un acuerdo Que ha habido Que fuera ese gasto Era mi inquietud Nada más Sí, decirle doctor Que eso es lo que Se ha estado haciendo Este Las lámparas Que sobraron Se han instalado Dentro de las delegaciones En lugares Donde no había Es iluminación Aquí dentro De la ciudad En las colonias Donde faltaba Iluminación Y en colonias Que no había Nada de iluminación Se han puesto Esas Esas Lámparas Yo también Le digo A lo mejor Ese gasto Sería En material No No estoy Yo no estoy Ni en adquisiciones Ni tengo este punto Para Para podérselo Esclarecer Pero El El Me están diciendo Que este es un proyecto Que no se ha hecho Nada aún De lo del alumbrado Entonces Esto Si Si lo aprueban Está para que lo aprueben Ustedes Bien Pues es un proyecto Interesante Es que hay que aprobarlo Nomás Hay que cuidar Mucho pues La utilización Del recurso Que tenemos Que es poquito En ese sentido Gracias No tiene activo No tiene activo Su micrófono Señora presidenta No le escuchamos Conchita ¿Quieres hablar? O es para Sí Gracias Presidente Nada más era Para comentar Eso también Lo que yo te decía Del pago A los maestros Ese pago A los maestros Pues lo acabábamos De autorizar Anteriormente En otra comisión En otra sesión Perdón Entonces Esto A mí también Me gustaría Yo sé que Aunque sean maestros De deporte Pues sí me gustaría Que hay muchas más necesidades En deporte Y esos 70 mil pesos Se fueran A que se hagan Mejoras Para las Unidades deportivas Que sí tenemos Una infinidad El regidor Luis Arturo No me dejará mentir Pero Pues en el anterior O sea Lo estamos autorizando La ampliación Nada más aquí Hacia dónde se va En el E Autorizamos la ampliación Y con gusto Y que se vaya Si recuerdan En la comisión Les dije Ojalá y tuviéramos Más para deporte Más dinero No es en contra De que se vaya Para el deporte Yo encantada De la vida Que se vea mucho Para el deporte Pero sí Que cuidemos Que si ya habíamos Autorizado En una sesión anterior El pago A los maestros Que este dinero Que ya es otra cosa Se vaya A mejoras Para el deporte A mejoras A las unidades deportivas A mejoras A tantas cosas Que necesita Cada una de las unidades Gracias presidente Esa era mi opinión Ok Adelante Carmelita Muchas gracias Presidente Bueno Yo quiero preguntar Sobre la donación Que se nos va a hacer De 50 sillas De ruedas La primera pregunta ¿Son nuevas Estas sillas? Sí Carmelita Son nuevas Muy bien Aquí nos piden Una aportación De 3 mil dólares Para los gastos De importación Y yo aquí Tengo El reglamento Para las donaciones Importadas Y dice Donaciones Del extranjero Es el trámite Mediante el cual No se pagarán Los impuestos Al comercio exterior Por la entrada Al territorio nacional O la salida Del mismo De las mercancías De procedencia extranjera Que son donadas Al fisco federal Con el propósito De que sean Destinadas Al distrito federal Estados Municipios O donatarias Autorizadas Entonces Esto es gratuito No tiene costo De aduana Dice El trámite Es gratuito Y no requiere De la elaboración De un pedimento Ni de los servicios De un agente aduanal Sin embargo Los gastos de traslado Pues sí Corren por Por cuenta De De otra persona Ya sea el que los reciba O el que los dona Pero Este Aquí Pues yo entiendo Que esta aportación Es para gastos aduanales Y no hay No existen los gastos aduanales En este caso Esta es una aportación Que el propio Rotario Nos está solicitando Para poder donar La Poder Extraer Aquí Este No es una cuota Aduanal Es una cuota Que ellos tienen Dentro de sus estatutos Este Viene marcado Eso Y no creo que El precio Por silla Pues No se compara Si Si tú ves Las sillas Que son La calidad Y el costo De sillas Pues no tiene Nada que ver Con los 3 mil dólares Que estamos dando Para Las Las 50 Sillas Que nos van a Dar aquí Para Tepatitlán Mi pregunta Era Si era Gasto Aduanal Ya si es Por gasto De traslado Pues Ni hablar Es Es un gasto De traslado Pero aquí No dice Que sea Gasto De traslado Pero si es Gasto De traslado No Nada más Dice Hay que tomarlo Como gasto De traslado No pero si dice Gastos De importación Y no hay Gastos De importación Son nada más De traslado No de importación Si De traslado Estamos de acuerdo Ok Gracias A ver Entonces Ahora si Les pido Levanten su mano Si están a favor De aprobar El punto Expuesto O su tarjetón Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente Manera Se autoriza Las ampliaciones Presupuestales Ajustes Y creaciones De proyecto Mismas Que se mencionan En el dictamen Anexo Le solicito A la secretaria General de lectura Al punto siguiente Corresponde Al inciso G Si con su permiso Este inciso También es de la comisión De hacienda y patrimonio Para que Único Se autoriza Las modificaciones Presupuestales Presupuestales Que a continuación Se mencionan Es la transferencia Número 47 De la dirección De arte y cultura Para el pago de diáticos Es una transferencia De 15 mil pesos La número 54 Del rastro municipal Para cubrir los gastos Realizados con motivo Del servicio De la cámara de refrigeración Son 20 mil pesos La 84 Jefatura de patrimonio Para completar El pago del seguro De vehículos Que ha ido adquiriendo El municipio Por 170 mil pesos La transferencia Número 91 De la dirección De arte y cultura Para dar mantenimiento A la pintura A las mamparas Y paredes A la pintura De las mamparas Y paredes Del museo De la ciudad Que es por 3 mil pesos La transferencia Número 95 De la jefatura De alumbrado público Para la instalación Del transformador En camino En camino Santa Bárbara Por la cantidad De 41 mil 592.90 La transferencia Número 100 De la jefatura Del rastro municipal Para la compra De una hidrolavadora Para la limpieza De la estación Públicos Especificados Es por la cantidad De 1 millón 354 mil 600 pesos La transferencia 107 De la dirección De proveeduría Municipal Para la adquisición De equipos Especializados Para desinfectar Sanitizar Lugares Públicos Y oficinas Del gobierno Por 80 mil Pesos La transferencia Número 110 De la dirección Del instituto De patifluencia De la mujer Para la instalación De un circuito Cerrado Para el proyecto Denominado Mecanismo Alternativo De atención Integral De prevención Del delito Contra niños Niñas Y adolescentes Y demás ciudadanos Del municipio Por 25 mil Pesos La transferencia 111 Agencia De ojo De agua De latillas Para la reparación De una podadora La adquisición De una sopladora Y pesticidas Por la cantidad De 8 mil 900 pesos Y la modificación De la partida 615 Construcción De vías De comunicación Por la cantidad De 361 794.84 A la partida 612 Edificación Habitacional Del proyecto 170 20 FISM 094005 Construcción De techado De patio Para realizar Actividades Físicas En instalaciones De la escuela Telesecundaria Santos de Goyano En la delegación De mezcala De los romeros Que es de la jefatura Del ramo 2033 Esto es solamente Un error Se equivocaron De partida Desde las 615 La partida 612 Es cuánto Presidente Adelante Adelante Regidora Miriam Guadalupe González Tiene el uso De la voz Gracias Presidente Buenas tardes A todos Compañeros Pues bueno Así como Ya lo especificó Y lo leyó Nuestra secretaria General Estas son Las modificaciones Que son Reducción De una partida Y se transporta A otra partida Los montos Que aquí Vienen bien Especificados En su orden Del día Venían especificados De uno por uno Pero igual Los montos Más elevados Que son los Que les puedo Especificar Por ejemplo El de los Seguros De vehículos Aquí La ampliación Se solicita Porque se compraron Los cuatro Tractocamiones Que se compraron En Estados Unidos Y cada póliza Cuesta 36 mil 538 pesos Y el costo Total es 146 mil 154 pesos De las cuatro pólizas Los 23 mil 845 Punto 92 Restantes A los 170 mil Pesos Se quedan Quedan para futuras Pólizas En lo que resta Del año De julio A diciembre El tema Del rastro Municipal De las hidrolavadoras Ya contamos Con varias hidrolavadoras Pero no son suficientes Para hacer La limpieza Del rastro Por eso Se está solicitando Comprar más El tema De informática En la reparación De la fibra óptica Por aquí Me comentaba Que la situación De esta ampliación O reducción Para otra Partida Es porque Van dos veces Que nos han fregado La fibra óptica Que se encuentra En la central Camionera Allá está La base La primera vez Fue un camión Que se dio en reversa Y tronó El espacio Donde está Y se dañó Y la otra Fue ahora En tiempos de lluvias Con un aire muy fuerte Que hizo Se movieron los cables Y alguien No sabemos Si fue Adrede O fue un accidente Cortó los cables Y se volvió a perder Todo el tema Entonces es por eso Que nos están pidiendo Estas ampliaciones Para Pues para poder Para poder hacer Esos pagos El tema De seguridad pública Pues bueno Ese dinero Viene directamente De Fortaseg Aquí en su legajo Viene la solicitud De parte de Fortaseg Para lo que solicitan Que se tiene que comprar Y ahí mismo Viene el listado Para lo que se va a utilizar Y ¿Qué otra? Bueno De las De los montos Más elevados Es lo que les estoy Especificando Pero Todos y cada uno De De las Modificaciones O de las ampliaciones Vienen especificadas Aquí en el legajo No sé si alguien Tuviera alguna duda Es cuanto presidente Adelante Carmelita Bueno Nada más Preguntar Si es lo mismo O se trata De otra cosa Estas dos reparaciones Bastante fuertes De la fibra óptica Ya se autorizaron Hace algunas semanas En proveeduría Fue una En la central camionera Y otra en Sierra Hermosa En donde cortaron Los cables Y Costó bastante dinero Alrededor de esa cantidad Alrededor de 80 mil pesos Pero esto ya fue Hace No sé Un mes O algo así Entonces Yo pregunto Si Si es para eso mismo Si no sea Apagado Se me ha cerrado Porque se autorizó Y Si no hubiera habido Techo presupuestal No se Autoriza Y se autorizó Y Bueno Está la regidora Norma Escuchándome Ella no me dejará mentir O tal vez Ella Conoce La respuesta Que yo estoy pidiendo Adelante Norma Sí Cierto Así se autorizaron Estas dos reparaciones Según entiendo yo Esta ampliación Es porque no estaba Dentro de su De su presupuesto De este año Estas reparaciones Que se presentaron Una por un camionazo Si es cierto Y la otra Se cree que es por vandalismo Según entiendo yo Es para esto Gracias Si me permite Presidente Efectivamente Carmelita Si son esas dos Mismas que tú me dices Es la central Y es Sierra Hermosa Pero El dinero Si lo teníamos En informática Lo único Que se está haciendo Aquí Es cambiarla De una partida A otra Es nada más El cambio De una partida A otra Pero el techo Presupuestal Si existía Pero en otra partida Esto es lo único Que se está Por eso se está pidiendo Esta modificación Te agradezco Miriam Gracias Adelante Conchita Gracias Presidente Nada más Quería yo Comentario No sé de cuántos Hilos sea su fibra óptica Y a cuántos Se están Refiriendo Pero Pues una reparación De una fibra óptica Vale más o menos 200 pesos Por hilo Y si es de 36 hilos Más o menos Pues es de 7200 pesos No de 80 mil pesos A lo que se están Refiriendo Entonces Si se me hace Muchísimo Muchísimo A lo que se están Refiriendo Si es para Componer La fibra óptica Para enlazarla Otra vez Porque se había Trozado Pues vale más o menos Alrededor de 200 pesos Por hilo Más o menos No sé de cuántos Hilos se están Refiriendo Pero si 80 mil pesos Quisiera que se Imaginaran El mundo De cable O lo grosor Del cable De la fibra óptica Que podría ser A lo que se están Refiriendo Adelante Norma Regidora Conchita Este Decirle que son Como 80 mil Es nuestra fibra óptica Pero si recuerdo Este Que fueron alrededor De 43 38 mil pesos La reparación De cada una O sea No son 80 mil pesos Son los 80 mil pesos Cerca de los 80 mil Por las dos A ver Lo único que sí Y aprovecho El Este Perdón Quité mi Quise prenderlo Y lo quité Y aprovecho Que está Aquí Todos los regidores Y sobre todo Norma Que está en esto Y que bueno Esa cotización Es elevadísima Hay muchísimas Empresas Que lo pueden hacer Y no sé quién Lo esté haciendo Pero esa cotización Que les están haciendo De 80 mil pesos Por dos lugares De fibra óptica Se están O sea Volando la barda A lo mejor Es por desconocimiento De que mucha gente No lo sabe Pero pues nosotros Si trabajamos Ese tipo de fibras Y sí sé Que está Muy elevado Gracias Esa conciencia Nada más De cada uno Hacer ver Que cuando nos presentan Una cotización así Sepamos que sí Está elevado ¿No? Perfecto Regidora Enseguida Que se le manda La información Quién fue Quién hizo la cotización Y demás Porque si fue Una emergencia Pues no se nos presentó Pero enseguida Se la presentamos Gracias Adelante doctor Tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente Pues Básicamente Comentar Así de una forma breve Que estoy de acuerdo En que no solo Seguridad pública Sino todo el ayuntamiento Y todas las dependencias Tuvieran los recursos Necesarios Para hacer frente A la contingencia Sanitaria Del COVID-19 Pero me gustaría Preguntar Dado que se están Destinando cerca De poco más De un millón De pesos Para la adquisición De material Y de accesorios Y suministros médicos En seguridad Pública Me gustaría saber Qué tipo de materiales Se van a estar adquiriendo Con esa cantidad De dinero Para saber Si se va A afrontar O se cumple Con los objetivos Sobre todo Los que tiene El gobernador De que esta contingencia Se disminuya Que me gustaría Mucho también Poder aportar Claro que Este tipo De solicitudes No lo vimos En la Comisión De salud Y sí me gustaría Conocer En qué se va a ampliar Presidente Si me permite Doctor Demetrio En su legajo Del inciso G En su legajo Del inciso G Ahí viene la lista De qué es lo que Se va a comprar Son 105 termómetros 4.500 Cubrebocas Mascarillas Este Guantes Ahí viene la lista Específica De todo lo que Se va a comprar Y por lo que yo entendí Al momento de revisar Mi orden del día Si la revisaron Este Esto lo solicita La misma gente De Fortasec Porque el dinero Obviamente Es de ellos Y es nada más Hacer cambios De una partida A otra Para completar Este pasadito Del millón de pesos Para las compras Es bueno Perfecto Adelante Carmelita Efectivamente Así es Si gusta Le explico Un poquito Doctor Lo acabamos De ver En proveeduría Lo acabamos De autorizar Este recurso Viene Exclusivamente Para seguridad Pública Y viene Destinada Cada cantidad Ni siquiera La podemos Modificar O sea Si se nos Hacen Muchas Mascarillas Muchas Caretas Por ejemplo Pues con la pena Tenemos que Comprar Todas esas Caretas Porque si no No nos dan El recurso Ellos pusieron Que número De caretas Que número De cubrebocas Que número De termómetros Que número De goggles Bueno Todo eso Ellos Pusieron La cantidad Entonces Pues no Nos queda Otra Nada más Que comprar Y créanme Que como Está la Contingencia Creciente Yo creo Que se Van a Utilizar Todo Todo se Va a Utilizar Y si A seguridad Pública Le sobra De ese Material Pues seguro Que lo va A compartir Con otras Dependencias Adelante Norma No Nada más Le afirmar Lo que decía La regidora Carmelita El recurso Le llegó A seguridad Pública Y le llegó Ya etiquetado O sea Estamos comprando Justamente Lo que se nos Ha pedido Este Entonces Para que Sigue Tranquilo Gracias Adelante Doctor Sí No Pues básicamente No era Mi duda Sobre La cantidad Y la aplicación Yo comentaba Que me gustaría Que con esos Recursos Se pudieran Destinar Para que Se cumplieran Los objetivos Por los cuales Nosotros podemos Como ayuntamiento Afrontar Esta contingencia Yo sé Que los Cubrebocas Por ejemplo Se tienen que Estar utilizando Uno todos los Días Y va a ser Infinidad Y de repente Esta cantidad Va a ser Insuficiente Porque el problema Del COVID No va a durar Nada más Uno o dos Meses Vamos a pasarnos Este año Y vamos a Entrar Y es importante Los recursos Destinarlos De una forma Objetiva Y práctica Básicamente Mi duda Era esa Porque esto No lo usa La comisión Y si nos hubiera Gustavo Aportar Para decir Oye Esto es Insuficiente Y si se necesita Que se emplee Más En este tipo De material De recurso Sanitario En sustancias Sanitizantes En que tengan La ropa Adecuada Los cubrebocas Adecuados Las caretas Adecuadas Porque estos Son No son reciclables Son de usarlos Y de De desecharlos Y los recursos Van a hacer falta También Entonces Mi duda Era más bien Sobre Si se cumplían Los objetivos O no O En este caso Pues Si ese recurso Iba a ser Suficiente Pero Pues básicamente Le damos Hasta donde nos alcance Y definitivamente Si vamos a revisar Y nos estaría Que después En la comisión De salud Ya venían etiquetados Doctor Ya venían etiquetados Por la cantidad De los productos Que se necesitaban O sea Tal cual Como dice La regidora Carmelita No podíamos Cambiar la cantidad De los productos Que nos estaban pidiendo Ni los mismos productos Ya venía etiquetado El recurso No De hecho Mi propuesta No es tanto Que los cambiemos Sino que veamos Si son suficientes Y es necesario Hacerlos Y más bien Mi propuesta Es Ver la forma De que inclusive Como ayuntamiento Pudiéramos Estimular Otra cantidad De recurso A de repente Algo que no haya Contemplado el Estado Que nosotros Viéramos de repente Si se requiere Otro tipo de material Pues también Adquirirlo Para que De repente Se tenga La cobertura Y la protección Completa Del cuerpo De seguridad Pública Que la verdad Deben estar En contacto Con muchos ciudadanos Y algunos de ellos Si es un contacto Físico muy directo Y el peligro Que tienes Es muy Pues muy Personal Y muy peligroso Básicamente Mi comentario De repente No me di a entender Mi preocupación Es que Si sea suficiente Porque el tiempo De lucha Contra el COVID No son dos o tres meses Vamos a pasarnos Y casi casi Les digo Que tenemos que luego Que sacar De repente De cubrebocas Modelos navideños Y modelos De año nuevo Porque el problema Va a seguir Va a seguir avanzando Entonces Me preocupa Que como ayuntamiento Cumplamos Con evitar Que haya proliferación De casos de COVID Y que también Como ayuntamiento Pudiéramos destinar Un recurso De veras Para la lucha Contra este tipo De pandemia Que tenemos Gracias Gracias Les pido Ah A ver Adelante Conchita Gracias Presidente Nada más Bueno En este caso De lo De la fibra óptica Que son 80 mil pesos Que según la justificación Dice que es para el pago Y que bueno El pago ya se hizo A mí sí me gustaría Uno O que se baje esa ampliación Hasta que no se compruebe Que son 80 mil pesos De la unión De dos fibras ópticas Porque bueno Puede ser que sea De 6 y 12 hilos Según lo que La justificación dice Y pues está muy mal Está equivocadísimo El número O se va a autorizar Todo en bloque Para que Entonces No sea Cuando se hagan Observaciones pertinentes No se haga Se haga caso omiso A las observaciones Es una pregunta Es responsabilidad De todos No es nada más mía Yo hago la observación Si los demás dicen Aunque Este Sea así Pues adelante Porque se está Autorizando algo Que Creo Que sí Se está saliendo De las manos Pero Ahora sí Presidente Usted es el ejecutivo Y usted sabrá Si se siguen autorizando Cuando se hace notar Alguna cosa así Adelante Betty Buenas tardes Gracias presidente Conchita El detalle Es A lo mejor La observación Es muy buena Si tú conoces El tema El detalle Que yo aquí Le veo En toda la Regidora Carolina Junto con la Regidora Norma Pues que eso Ya pasó Por proveeduría Ya que tienen Juntos Con los Junto con los Del comité Los costos Y sí Mira Qué buena observación Yo creo que Para la próxima vez Que haya una reparación De esas Pues ahí Poner más atención Quizás Norma En los costos Sino En la Por Creo que se le cortó A Betty Si me permite Presidenta Adelante Mira No es el que Si ya se aprobó No Es el que Esta ampliación Lo pudieron haber Agarrado de otro Porque como Dicen La justificación Había El dinero Lo tenían Y por eso Se pagó Pero Pues si Lo pagan Y lo pagan Mal O lo pagan Así de caro Al fin El ayuntamiento Es el que paga Bueno pues yo Vuelvo a pedir Ahora que me Le embolsen De otro lado Para tener Dinero Para otra cosa Entonces Si le limitamos Hasta que se compruebe Y se vea Entonces después Pues con mucho gusto Yo no estoy en desacuerdo Nada más Sí Que se revise Y que mientras Se les detenga Para que Ya se hizo el pago Ok Ahora vamos viendo De qué fue tu factura Por qué fue tu factura A mí se me gustaría ver Esa factura Cuántos hilos Se pusieron Cuántos Se funcionaron Todo Para poder Saber Si entonces Si se le siguen Autorizando Esos aumentos Presupuestales Para poder Seguir jalando dinero Aunque no sea El presupuesto Adecuado Sí Regidora Conchita Vuelvo a repetirle Este fueron Treinta y tantos mil Puestos por cada una De las reparaciones Tal vez si sea cara O sea sinceramente Le voy a ser muy sincera Nosotros lo aprobamos En comisión Este se presentó Porque se presentó O sea no podía ser algo Que se tuviera que detener Sí para una cotización Además Pero yo le hago Llegar esta semana La cotización El cuántos hilos fue Este Y gracias por la información De que es claro Si lo vamos a tomar en cuenta Pero le vuelvo a repetir Si son treinta y tantos mil Puestos por cada una Y yo se las hago llegar Gracias Usted Gracias Norma De nada Bueno Decirles también Que se aprobó Tanto en las adquisiciones Como en la comisión Entonces ya esto Ya no podemos Estarlo deteniendo Ya se podrá ver Y este Y para que le hagan Ver a Conchis Este Si está Algo mal Que lo revise ella Pero por lo pronto Les pido Levanten su mano Si están a favor De aprobar el punto expuesto O su tarjetón ¿Ok? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? No Se aprueba Por mayoría Hay varios regidores Que tienen su micrófono abierto El acuerdo queda De la siguiente manera Se autoriza Las modificaciones Presupuestales Tal como se establece En el dictamen Correspondiente Le solicito A la secretaria General De lectura Al siguiente punto Que corresponde Le insisto Seis Con su permiso El punto número seis Es un punto informativo Por parte del ciudadano Regidor Gustavo De Jesús Navarro González Presidente de la Comisión De Calles Estacionamientos Y Nomenclatura Para que Único Informe Sobre el cumplimiento Del contrato Número doscientos tres Diagonal dos mil diecinueve Celebrado Entre el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora Y el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con fecha doce De abril de dos mil diecinueve Que comprende La donación De veinte mil Placas de nomenclatura Es cuanto Adelante Regidor Gustavo Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidente Con su permiso Bien pues Quiero informarles Acerca De este punto De la dotación De placas A este municipio Voy a Hacer una breve Reseña Histórica De esto Desde que iniciamos La administración Hemos recibido Muchas peticiones Muchas solicitudes Para que cambiemos Las placas Que ya están Deterioradas No solamente En la camisera municipal También en las delegaciones Y en las rancherías Y Hemos visto Que efectivamente Hay muchas placas Que ya no se les nota El nombre O que Este Ya están Oxidadas O que simplemente No están funcionando Con el servicio Que deben de dar Entonces El El trece de febrero De dos mil diecinueve Acordamos Dentro de la comisión Edilicia De calles Estacionamiento De una amengratura Los requisitos Para lanzar Una convocatoria Para que En esta se lanzara De forma gratuita Se dotara De veinte mil Placas Al municipio Esto iba a ser Del veinte Al veintiocho Del mes de febrero De dos mil diecinueve Y así se hizo ¿No? En Segundo término En el mes de marzo Del año dos mil diecinueve Mediante el acuerdo Doscientos siete De dos mil dieciocho Dos mil veintiuno Se aprobó Por unanimidad A quienes Ganaron Esta convocatoria Dentro de la comisión Edilicia de calles Estacionamiento Y nomenclatura Que fue El representante El ciudadano Saúl Velázquez De la Mora Y el convenio Era con Obviamente El municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Sin embargo Esta convocatoria Perdón Este contrato Este acuerdo A partir de que Se firmara Dicho acuerdo Iba a tener Una vigencia De cuatro meses Para que se dotara De estas placas De este número Veinte mil Placas A todo el municipio Bueno pues decirles Que el seis de julio De dos mil veinte Subimos Comisión De calles Estacionamiento Y nomenclatura Y haciendo un recuento Pues vemos Que ha pasado Un año Dos meses Y veinticuatro días A esa fecha En la que solamente Se ha dotado De novecientas Sesenta y ocho Placas Cuando el periodo Que se le había destinado Era de cuatro meses Entonces vemos Que hay un incumplimiento Por parte del ciudadano Saúl Velásquez De la Mora Con el municipio Y sabemos que Aunque es una donación Es importante Que lo sepamos Y por eso estoy informando En este momento Que no hubo un cumplimiento Por parte De este representante Y que fue quien firmó Este convenio Este contrato Con el municipio Sin embargo Nuestra tarea De seguir ofreciendo Este servicio A nuestro municipio Pues queremos Lanzar Nuevamente Una convocatoria Con las mismas condiciones Ya lo platicamos En la En la comisión De calles Estacionamiento Y nomenclatura Con esas mismas condiciones Lanzar una nueva convocatoria Pero es necesario Rescindir el contrato Para que este Pierda su efecto Y poder hacer Un nuevo contrato Con quien Si se interese En dar cumplimiento A esto que En algún momento Hicimos Entonces La comisión Tuvimos a bien Dirigirnos Al área jurídica Del municipio Que es sindicatura Y nuestro síndico Salvador Mora Nos contesta Diciendo Que efectivamente Hay un incumplimiento En En los En En el punto Primero Donde dice Que se dotará Al municipio De 20 mil placas En cuatro meses Entonces Pues Vemos que no se cumplió Es necesario Rescindir este contrato Y Lanzar una nueva convocatoria Eso es lo que quiero informarles Solamente 968 placas Contamos con un listado De cuáles calles Fueron Las que se dotaron De placas Tenemos en esa lista Qué calle es Y qué cruce De calle es Y Este Sabemos Que Hubo donadores Que el ciudadano Que firmó Este contrato Buscó donadores Y por eso Estoy informando yo Para que tengamos El dato Y las personas Que donaron Sepan Que no fue Una donación Directa al municipio Fue al ciudadano Representante De esta donación Y este Ese es el número De placas Que se donaron Ahí aparece El logotipo La publicidad De quienes donaron Y pues nosotros En nuestra tarea De dar cumplimiento A este proyecto A este Programa Que queremos Seguir Haciendo Pues vamos a lanzar Una nueva convocatoria Una vez que se rescinda Este contrato Y Pues decirles Que sabemos Que los primeros Que hicieron Estas peticiones Fueron las delegaciones Y sin embargo Ninguna de estas placas De estos 968 Se colocó En ninguna delegación Todas fueron En la cabecera Municipal Y este Hubo obviamente Colonias Que también Nos llevaban Su solicitud Su petición Con el nombre Y número De placas Que querían De que dotáramos Y este Y no se dio respuesta Pues por el incumplimiento De este De este contrato ¿No? Entonces pues decirles eso Que Que nos estamos dando La tarea De esta comisión De que estamos muy a tiempo Dentro de esta administración De volver a lanzar Una convocatoria E invitar a quienes Estén interesados En participar en ella Para que podamos Cumplir con este proyecto Que es tan necesario Para nuestro municipio Porque Hay muchas calles Que no sabemos Cómo se llaman Hay muchas calles Que no podemos llegar a ellas Porque no hay Una identificación Entonces A todos nos sirve ¿No? A quienes vivimos En determinado domicilio Y a quienes buscamos Determinado domicilio Muchas gracias Adelante Conchita Gracias Presidente Gracias Gus Por esta buena Información Me saltaron Muchas dudas Cuando vi Estos documentos Una de estas Dudas Es si tienen Una relación De a cuántas Empresas O a cuántas Personas Se les pidió Un donativo Para estas placas Otra de mis dudas Es que Si se conoce Si se les debe Si dieron dinero Y no se les cumplió O ya se pusieron Esas placas Otra Es Que en el contrato No encontré Ninguna Sanción Que pudiera Llevarle A la persona Si había Incumplimiento De esto Entonces Es borrón Y cuenta Nueva Pero si Si se les debe Dinero Pues también Es preocupación Porque lo pidieron Al nombre Del ayuntamiento Y otra De las Cosas Es si saben Cuántos Concursantes Tuvimos En esta Convocatoria Esas son Mis preguntas Bien Este Voy a iniciar Diciendo Que La convocatoria Tuvimos Cuatro Participantes De hecho Tuvimos Alguien De Guadalajara Y Hubo Participantes Que obviamente Se presentaron A la convocatoria Sin embargo Ellos si nos decían Que ellos No podían donar Entonces Pues era Un motivo Para nosotros Descartar Porque Lo que estábamos Buscando Era donación En cuanto A los patrocinios Nosotros No los manejamos Los manejó Directamente El representante Del contrato Que es Saúl El señor Saúl Velázquez Y Este Desconocemos Si Aparte De las Empresas Que aparecen En las placas Buscó Alguna otra Empresa Porque Las que ya Están en las placas Pues es obvio Ellos Hicieron una aportación Para que se Para que se pudieran Dotar Estas placas Y decirles Que No tengo el dato Exacto De cuántos Fueron Pero Si Si tengo Este dato Que es Que quienes Estaban donando Dichas placas Pedían En qué punto De la ciudad Querían que Apareciera la placa Donde Donde Ellos Estaban Publicitando Entonces Si fue una De las cosas Que me decían En su momento Los ciudadanos Saúl Velázquez De la Mora Y su esposa Que fueron Quienes se dieron A la tarea De hacer este trabajo Y Me decían Que eso Los limitaba Mucho Porque pues Obviamente Les decían En qué punto Y si de repente Les decían Hay tal colonia Que está solicitando Y ellos decían Yo no te voy A patrocinar placas En esa parte De la ciudad O en tal delegación Entonces Si fue para ellos Un limitante Sin embargo Pues Había un contrato Que decía Que había que dotar De 20 mil Y ellos firmaron Ese contrato Entonces Nosotros Queremos Pues rescindir El contrato Para poder lanzar Una nueva convocatoria Y con esta experiencia Pues Sacar las cosas Adelante Y sacarlas bien Adelante Chava Tienes el uso De la voz Chacho Gracias Gracias Presidente Regidor Nada más Recordarle Que hay que Formalizar Esta Terminación Esa rescisión Del contrato Le solicito Que me haga llegar Las relaciones De los que De los posibles Donantes Que ustedes Tienen relacionados Porque hay que Ser de manera Oficial El comunicado Con la gente Que intervino Porque como bien Dice la regidora Conchita No sabemos Cuánto dieron Y qué dieron Porque al final de cuentas Lo dieron a nombre El municipio Entonces necesitamos Deslindar jurídicamente El municipio Y en un momento dado Orientar A que si alguien Se vio lastimado En sus intereses Económicos Pues orientarlo A cómo Pueda Al camino Que tenga que seguir Para que los pueda Recuperar Y poder lanzar La convocatoria Con un poquito Subsanando Algunos detalles Que tiene el contrato Original Como el caso De la sanción La parte De la sanción Que no viene Simplemente se rescinde Pero no hay ninguna Sanción económica Que puede ser Perjudicial Para mucha gente Al momento en que Confía En una posible Publicidad En las En las Placas Entonces Sí Le encargaría Regidor Gustavo Que me pasara Esa relación Para hacer de manera Formal La rescisión Y el comunicado De que ya no Deslindarnos Como municipio De la relación Que tenemos Con este señor Para evitar Que pueda hacerse Mal uso De este contrato Que está ahorita Celebrando Es Juan Así es Sí pues Ya lo mencionaba Es muy bueno Que lo hace Este No hay ninguna sanción Y vamos a A checar Ese detalle En el siguiente Contrato Para que Pues si haya Un cumplimiento Pues que Que comprometa ¿No? Porque como no había Una sanción A lo mejor Pues eso fue Un determinante Para decir No cumplimos Y punto ¿No? Adelante Regidor Rigoberto Tiene el uso De la voz Muchas gracias Y buenas tardes A todos y a todas Y bueno Abonando al tema Y tratando De no ser repetitivo Sí comentarles Que este tema Lo venimos manejando Desde hace mucho tiempo Casi en todas Las comisiones Siempre veíamos El tema De cómo vamos Con la nomenclatura Obviamente Aquí la falta Grave O la falta Más importante Fue de esta persona Que no cumplió Con el contrato Que dicho sea De paso Era uno De los primeros Proyectos Y de los más Importantes De esta administración En el 2019 El de renovar Todas las placas De las calles Porque la verdad Si están muy Desgastadas En donde hay Porque en muchos lugares No hay La cara Nos vendió algo Muy atractivo Muy interesante Él Este Prácticamente Pues estaba Muy seguro De cumplir Con todo esto Inclusive Si recuerda Gustavo Se la iba Se le iba a designar Y luego Logramos Pues de que Fue una convocatoria Al final Él fue Él cumplió Pues con todos Los requisitos Y pues pasaron Cuatro meses Y a partir de agosto Del 2019 Empezamos en cada comisión A preguntar Cómo íbamos No había comunicación De parte de esta persona Con la dirección De bilatería de tránsito Incluso en varias ocasiones Se le invitó A esta persona Para que nos explicara Pues cómo vamos Por qué vamos atrasados Cuál es el problema Y nunca asistió Y bueno Ya nos platicó Gustavo Que aquí Pues hay un cumplimiento De contrato No hay ninguna responsabilidad Pero Yo sí Invitaría O que quede asentado En el acta De que esta persona Pues que en esta administración Por lo menos No se le dé Ningún tipo de trabajo Porque ya nos quedó mal Que no solamente Quede Pues ya no nos cumplió Y pues vamos a contratar A alguien más Sino que ya no se le dé La oportunidad De que haga Un trabajo Para el gobierno municipal Porque ya nos vio la cara Y al final del día Los que quedan mal Es la presidenta municipal Y es el cuerpo de Ilicio Porque pues no se cumplió Con este tema De las placas De la nomenclatura También se platicó Y obviamente Fue petición De Luis Arturo De que Una vez Que se Rescinde el contrato A partir Del siguiente día En que suceda eso Se lanza La nueva convocatoria Y pues ojalá Los nuevos participantes Estén conscientes De esto Que es una donación Yo no sé Qué tanto va a afectar Pero seguramente Va a afectar El tema Del COVID-19 En el tema Del patrocinio De estas placas Y si no Pues buscaremos La solución O Otras Otras soluciones Pero De que necesitamos Urgentemente Placas De nomenclatura Las necesitamos Pero si Veníamos trabajando Desde hace tiempo Dentro de la comisión En este tema Desgraciadamente Pues este señor No No cumplió Es 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 Cuánto Adelante Conchita Gracias Presidente Bueno Dentro de mis dudas Me gustaría saber Si dentro De lo que Hablan De la donación Yo sabía Que se le pedía A la gente Era la donación Las placas Pero aquí En este En el Punto número dos De los antecedentes Dice que Él donará Mil placas Este Si es en el dos Me parece que sí Bueno Dice que donará Él mil placas De esa donación Era de las que Se abstenían Los otros Concursantes Que no dieron Porque bueno Ya no pidamos Una donación Extra De la persona Que está haciendo El trabajo Sino que Realmente Se hagan Las placas Se coloquen Y asegurarnos Que lo que más Preocupa Y la mayor Necesidad Está en las Delegaciones Entonces Sí hacer un Contrato Donde se empiece Por delegaciones Y Que les dé Una parte A las delegaciones Y otra parte El mismo Que está donando No sé cómo Lo tengan que hacer Pero sí que Si las delegaciones Sean las que están Más olvidadas En la nomenclatura Pues sí que primero Se le atienda Porque si no Va a pasar Lo mismo Les interesa En la ciudad En la cabecera Donde está Más Más transitado Lo que sea Y las delegaciones Siguen siendo Olvidadas Y bueno Me gustaría Que Chava Nos pudiera decir Si se puede hacer Algún citatorio Para esta persona Y que por lo menos De la cara Entregue documentos Documentos Reales Cuántas Y qué calles Se pusieron Y sobre todo Si se le pidió Dinero a la gente De más Cuánto Se donó Todo Porque aquí El ayuntamiento Es el que está Pues Viéndose mal Porque si Se debe dinero El ayuntamiento Es el que está Quedando muy mal Y otra De mis Preocupaciones Es Que Cuando se haga La convocatoria Pues el nuevo Contrato Si diga Muy específico Que tendrá Que entregar Desde momentos Y momentos Cuándo pone Qué Cuándo pidió Qué Qué es lo que va avanzando Que vaya dando Un reporte Para que no pase esto Yo no sé Desde cuándo Se percataron Que ya no puso No sé Desde hace cuánto Ya no volvió a poner Una placa Y si tenía Pues cuatro Y esto fue al principio Quiere decir Que desde hace Más de un año Ya no volvió A poner una placa O a lo mejor Siguió poniendo Y no Nos percatamos No sé Si ustedes Si saben Cuándo fue La última Placa Que se puso Sí Bueno Son muchísimas Preguntas a la vez Pero voy a tratar De contestar Perdón Me nacieron Muchas inquietudes Con tu punto Vario Hubo una pregunta Específica Para Chava Y yo creo que Pues él te la puede Contestar De si se pueden Citar a las personas Ya lo mencionaba Chacho Nosotros Nosotros Los citamos Y este No se presentaron En más de dos ocasiones Los citamos Y no se presentaron Claro que nos percatamos Muy pronto De que no se estaban Colocando las placas Porque Se estaban acercando Los cuatro meses De tiempo Definido En el contrato Y obviamente No veíamos Las placas Físicamente Entonces Desde ahí Entró nuestra preocupación Y la comisión Todo el tiempo Ya lo mencionaba El regidor Rigoberto Todo el tiempo Estuvimos al pendiente Del tema Nos dirigíamos Con ellos La información Que nos regresaban Era corta Con datos Como Ya estamos trabajando En ello Ya tenemos Varios placas Los patrocinadores Ya nos están Aportando Su donación Y claro Que hay una relación De cuántas placas Tal es que El número Ya se los di 968 Y hay una relación Escrita Por parte de movilidad Porque Déjenme decirles Que La dirección De movilidad Y tránsito Se encargaba De Recoger Las placas Que se retiraban Y resguardarlas Y colocar Las nuevas Junto con ellos Entonces Si hay esa relación Si existe Y De hecho Puedo pedir En sala de regidores Que les faciliten Una copia Ya que tenemos Ahí el dato Firmado por el licenciado Alejandro Solano Donde nos dice Este es el número De placas Esta es Calle por calle Nos dice Si son una Dos O tres placas Y como les decía El cruce De cada calle Entonces Este El tiempo De percatarnos Fue muy claro Simplemente Quisimos dar la oportunidad Aunque el contrato Dijera que cuatro meses Como es algo Que nos interesa Que se lleve a cabo Tuvimos a bien Hablar con ellos Y decirles A ver Que está pasando Te damos oportunidad De que Platiques con la comisión Y si hay una justificación Que avale Que no se han colocado Las placas Pero que si se van a colocar Pues adelante Exponlo Y nosotros Podemos ser tolerantes Y que se lleve a cabo Este proyecto Entonces Este Obviamente Antes de la pandemia Fue la última vez Que hablamos con ellos De A ver Todavía Damos otra oportunidad De que se presenten A la comisión Y nos digan Por qué no se ha llevado A cabo esto Y finalmente Pues no tuvimos respuesta Por lo que decidimos Proceder con esto Para poder Darle continuidad A la siguiente convocatoria En cuanto al Punto número dos De los antecedentes Esas mil placas Se pidieron En la comisión Que si ellos Nos pudieran dotar De otras mil Pero Que no se refieren A nombres de calles Placas como Este Vuelta Como alto Como este Lugar de estacionamiento A eso se refieren Esas mil placas extras Que ellos No sabemos Si los iban a pagar De su bolsa O finalmente Iban a buscar Otro patrocinador Pero si se comprometieron A podernos Aportar Estas otras mil placas Que son Ajenas A un nombre De una calle Pero que si son Señalamientos De vialidad Dentro de donde Se requirieron Entonces Este Espero haber contestado Todas las Las preguntas Y que quede bien Informado esto Y lo otro Pues que lo conteste Nuestro síndico ¿No? Que nos diga Si se puede Llamar a las personas O no Y este Yo creo que Con lo que estamos Hablando ahorita Pues eso es una sanción Morada Entonces El resto Pues nos lo dirá Nuestro síndico Gracias Adelante Chava Gracias Gracias Bueno ya no 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 voy a Voy a tratar De no ser tan repetitivo Y simplemente Contestar directamente Algunas de las pocas Preguntas Que quedaron en el aire De citarlo Claro que se puede Citar a la persona Obligarlo No lo puedo Obligar a venir Este Al ser una donación Las obligaciones Pues personales No son como tales Porque es una donación Entonces El derecho de exigir Se extingue Cuando se renuncia Al bien Que se está donando Es un poquito complicado Hacer Forzarlo a que venga Pero sí se le puede invitar Para que nos comparte Información Que de hecho Esa información Como bien dijo Gustavo La tiene Afortunadamente La tiene Movilidad La mayoría Porque es a través De esa dependencia Que hacían El intercambio De las placas Y con respecto A los candados En los futuros convenios O en las futuras convocatorias Yo creo que sí Valdría la pena Hacer unas cuantas Recomendaciones A la comisión Para que En la misma convocatoria Fueran incluidos Algunos Algunos aspectos De De seguridad Que nos den Un poquito más De tranquilidad A que no Sucedan Cosas A nombre Del ayuntamiento Que al rato Nos puedan Tener alguna Consecuencia Entonces Es cuestión De sentarnos En la próxima Sesión Que tenga La comisión De nomenclatura Con todo gusto Este Preparamos Este Algunos cuantos aspectos Que tendrán que incluir En el convenio En el contrato Para Evitar Situaciones Como esta Y se me ocurre Así a lo pronto Armar un comité De supervisión Directo Con 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 el Con el Con el sujeto Que se obligará O con quien gane La La convocatoria Este Para que haya una Supervisión Más Periódica Más Continua Y no esperar A que crezca Un poquito Que crezca El problema Sino que Desde el principio Los incumplimientos Que se den En corto plazo Pues ya Representen Un foco Amarillo Y de atención Inmediata Es cuanto Adelante Doctor Bien Muchas gracias Presidente Pues básicamente Mi aportación Es muy sencilla Van a ser dos puntos Nada más Primero Comentar que Siempre En otros ayuntamientos Si yo propusiera Que también en este Cuando hay una donación O una aportación Ese dinero Que entra A nombre del ayuntamiento Como en el caso Este convenio Porque así fue Este Tiene que haber Un registro Debe haber Un documento De De tesorería O del departamento De ingresos Del dinero Que haya entrado O de alguna forma De alguna forma Que quede en un registro Porque En este caso Nosotros No entra dinero Doctor No entra ningún cinco Bueno A lo mejor El dinero La persona Que fue En este caso Al que le dieron El contrato Fue con algunas Empresas Y él Gestionó dinero Para pagar Las placas A nombre del ayuntamiento No sé si así Fue o no fue ¿Él tuvo tiempo A nombre del ayuntamiento Para cumplir ese contrato A buscar patrocinadores Es decir Vamos A pagar placas Y le voy a poner Su nombre En estas placas Nombre que Obras públicas Va a determinar Como dice el convenio En qué partes Van a ser Estas placas Que se van a poner Entonces Él decía Yo voy a tener Que poner Veinte mil placas Más guí la parte Sí Y las voy a donar Pero yo necesito Que ustedes Patrocinadores Para que su marca Aparezca En esa En esa placa Pues denme el dinero Para yo pagar Esa 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 Entonces De una forma u otra Le damos De repente Tácitamente La licencia Para que a nombre Del ayuntamiento El que estire Un dinero Que lo va a dar En una forma De placa Entonces No sé De qué De qué manera Pero que hubiera A lo mejor En la cláusula Que aportara Una Una suma O alguna relación De aportadores Y de ingresos Porque quiero comentarles También que en el artículo En la cláusula En la cláusula Número uno Dice Que Él tiene En este caso El donante Tiene la facultad Dice él Que tiene la facultad Exclusiva De Única y exclusiva Por diez años De que el nombre De esa persona Que lo donó Siga apareciendo Por diez años En esa placa Entonces Es otro problema Jurídico Que tenemos que ver Porque si ya le dio También alguna aportación Y con esa aportación Compró las casi mil placas Pues de acuerdo Al contrato Que lo vamos a Anulificar ahorita Dice que tiene que estar Por diez años Claro Yo entiendo Que ahorita A la hora De quitar el contrato Pues ya no va a aparecer Y se va a quitar De repente Cuando venga Otra nueva donación Va a aparecer Pero entonces La gente O la empresa Que no hay que aprender Es su nombre Si esta persona Fue y tramitó Que por diez años Iba a quedar Su nombre ahí ¿Qué va a pasar Entonces con la gente Que tiene el nombre Ahí en esa placa? Es otro problema Que también tenemos que Evitar que esto Suceda Bueno Bueno Mi comentario De repente Yo no soy abogado Pero yo si sugiero Que quede Un control O una supervisión De a las personas Que él fue A pedir dinero Para hacer las placas Para cumplir Con este contrato Que hizo con El ayuntamiento Entonces Cácitamente Estamos dándole Una licencia Para que él Va a ingestir Un dinero Que va a otorgar En un objeto En una placa Para el ayuntamiento Y eso Si tenemos que Tener un control No sé de qué forma Lo pudiéramos hacer Es todo Adelante Chava Gracias Por clausurado Este punto Que era nada más Informativo Y les informo yo Que todo lo que Estamos hablando Tenemos más de media hora En este punto Y la Secretaría General Tiene que pasar Todo De verdad De verdad No hay que extendernos Tanto en los puntos Bueno yo nada más Para Cierro El tema De mi parte Comentándole Al doctor Demetrio Que precisamente Es parte De los puntos Que se le van a sugerir A la comisión Donde a lo mejor El ayuntamiento Tendrá que dar El visto bueno Antes de De proseguir Con el Con el Con el siguiente paso De la elaboración De placas Tendrá que Señalar Un visto bueno Por parte Del ayuntamiento Antes de Producir Las placas Este Probablemente Sea de esa manera O con un comité De supervisión De algún modo Se tiene que poner El candado Y con esto Cierro el punto Muchísimas gracias Presidente Muchas gracias Agradecer Nomás decirles Que si se hizo Todo eso Pero no me voy A extender Si quieren De manera personal O los invito A la comisión Les explicamos Todo Pero todo eso Se hizo ¿Sabe? Muchas gracias Ok Agradecerles El punto Y le solicito A la secretaria General de lectura Al punto siguiente Que corresponde Al insisto Siete Si con su permiso El punto Número siete Solicito Por parte De la ciudadana Presidente Municipal Marielena De Anda Gutiérrez Donde solicita Primero De conformidad Con lo dispuesto Por el artículo Sesenta y ocho Primer párrafo De la ley Del gobierno En la administración Pública Municipal Del estado De Jalisco Se solicita Se autorice La ausencia De la licenciada Marielena De Anda Gutiérrez Presidente Municipal Para asuntos Personales Por un periodo De ocho días Naturales A partir del Veinticinco De julio Al primero De agosto Del presente Año Segundo Se proceda A dar cumplimiento Al acuerdo Ayuntamiento Número Cero Diez Guión Dos mil Dieciocho Diagonal Dos mil Veintiuno Aprobado En sesión Extraordinaria De ayuntamiento De fecha Primero De octubre De dos mil Dieciocho En donde Se autorizó Que el regidor Luis Arturo Casillas Peña Sea quien supla En caso De falta Temporal De hasta Por dos meses Conforme Lo que marca La ley ¿Es cuánto? Muchas gracias Secretario Por decirles Que no No me ausentaré Por dos meses Informales Que me ausentaré Por ocho días A partir del Veinticinco De agosto De julio Al primero De agosto Entonces Una vez Hecho La información Le solicito A la Secretaria General De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso Ocho Si con su permiso Nada más Quiero aclarar Que el artículo Cuarenta y siete Comenta O dice Que si la La ausencia No es por más De dos meses Solamente es informativo No se necesita Someter a consideración De la mayoría Este El punto Número Ocho Es una solicitud Por parte De la Presidenta Municipal Ciudadana Marilena De Anda Gutiérrez Para que se autorice Habilitar como Recinto oficial En caso de ser Necesario Para las próximas Sesiones Ordinarias Extraordinarias De ayuntamiento El Auditorio Morelos Ubicado en la calle Matamoros Número 625 De esta ciudad Es cuanto Muchas gracias Bueno pues Este es nada más Para Este Informarles Que a partir De la siguiente Sesión Ya podremos votar Si quieren Presencial O virtual Ya Aquí no No tendríamos El Un recinto Que donde Cupiéramos Con Susana Distancia Pero si Podemos ahorita Habilitar El Auditorio Morelos Si ustedes Lo toman A bien Y la siguiente Sesión Ya podría ser Allá O Si Siguen Virtual Eso ya Lo dejamos A la votación Entonces Les pido Levanten su mano Los que estén a favor De aprobar El punto Expuesto No se ve La regidora Conchita A favor Se aprueba Por unanimidad Presidente Entonces El acuerdo Queda de la siguiente Manera Se autoriza Habilitar Como recinto Oficial En caso De ser Necesario Para las Próximas Sesiones Ordinarias Y extraordinarias De ayuntamiento El Auditorio Morelos Ubicado En la calle Matamoros Número 625 De esta ciudad Le solicito A la Secretaría General de Lectura El punto Siguiente Que corresponde A varios Uno Si con su permiso El punto Número Uno De los varios Es una solicitud De la fracción Del Partido Acción Nacional Por parte Del ciudadano Regidor Rigoberto González Gutiérrez Sobre El siguiente Asunto Informe Sobre Las acciones Que se han Tomado Para la Reactivación Económica Dentro Del municipio Es cuanto Adelante Regidor Rigoberto Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidenta Bueno Este En base Al artículo 47 Fracción Primera Segunda Y décimo Tercera Y al artículo 50 Fracción Cuarta De la ley De gobierno Y emisión Pública Municipal Del estado De Jalisco Y en virtud Como todos Ustedes saben De que el pasado 7 de julio Del presente año El gobernador Del estado De Jalisco Enrique Alfaro Ramírez Anunció Que podría Parar en seco Todas las actividades Económicas Y volver Al confinamiento Debido Y ustedes Lo han visto También Al relajamiento De las medidas Sanitarias Por parte De la población Así es que Le pido Presidente Municipal Como jefe Del ejecutivo Si nos Informa Al pleno Del ayuntamiento Por favor Acerca De las acciones Que se están Realizando Para dar Cumplimiento A la indicación Estatal De iniciar La reactivación Económica Obviamente La normatividad Sanitaria Para evitar El crecimiento De los casos De COVID-19 Y por consiguiente El número De decesos Pero que al mismo Tiempo propicie Que las familias Tepatitlenses Reactiven Su economía Que está Sumamente afectada Y al mismo Tiempo Evitar Que se presione El famoso Botón rojo Que mencionaba El gobernador Para parar Toda la actividad Económica En el estado De acuerdo Regidor ¿Quieres que Empecemos Por las cuestiones Económicas Decir que Se han implementado Ayudas Tanto de Fojal Como de Afirme Este Lo de La ayuda De Afirme Yo creo que Todos tenemos Conocimiento Son unos apoyos De seis mil pesos Que se les estaban Se les están dando A las mujeres Que se unen Este Hasta diez mujeres En un tipo Cooperativa Por seis mil pesos Cada una O diez mil pesos Si a bien Lo tienen Este Esa 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 son Para las Personas Pues Que son Pueden ser Personas De tianguis Pueden ser Personas Que Este Son de De Los Puestos Ambulatorios También Han sacado Y Está El de Pequeños Y medianos Que es El de Fojal Que es Un préstamo Hasta de Medio millón De pesos Esos son Del Ayuntamiento Estamos Estamos Por dos millones De pesos Nada más Eso es Cuestión Económica Bueno Ya sabemos Lo que está Haciendo Aztepa Lo que estamos Haciendo Con medio de Padrón y Licencias Que no se está Cobrando Pazo Y pisa Piso Y plaza A los Tianguistas Este A lo del Agua Los descuentos Que se están Haciendo Pero ya Con respecto A la Al comercio En general Pues decirte Que se están Siguiendo Todos los Protocolos Que se nos Ha pedido El señor Gobernador Este Hemos tenido Mucho Conflicto De verdad Con los Tanto Con los Comerciantes De aquí Del centro Como con los Ambulantes Como los Tianguistas Yo creo que Todos A nadie Es ajeno A la problemática Que hemos tenido Y decirte De verdad Que se ha estado Trabajando Todos los días Arduamente El equipo Si ustedes Gustan venirse Todos los días A las 10 de la mañana Que nos acompaña La secretaria general Y 10 personas más Entre ellos Está El doctor Héctor Medina Está Protección Civil Seguridad Pública Sindicatura Padrón y Licencias Tránsito Somos 10 personas Los que se están Tomando Todos los días Se ve la Problemática Que hay Y pues ya se ve Con respecto A lo que nos Está autorizando El gobierno ¿Cómo podemos ir Aquí implementando Ya para que se Pueda ir Abriendo El comercio Si se ha estado Clausurando O cerrando Provisionalmente HIP Pues Algún comercio Cuando vamos Y no están Cumpliendo Con lo que se Comprometieron Con el uso De gel Cubrebocas El tapete Entonces Decirte que de verdad Estamos trabajando En esto Fuertemente Hemos hecho Gastos Muy fuertes Se han comprado Cuatro arcos Sanitizantes Uno que está En el mercado Otro En la central Camionera Otro ya se puso En el tianguis Testil Otro ya está Para el tianguis Del Hidalgo Que es el tianguis Del Hidalgo Pues no se ha podido Abrir Porque aún En el En el estado No nos han dado Luz verde Para poder abrir Las plazas Y ese sí Tenemos Muchos Muchos problemas Con todos Esos tianguistas Pero aún así Hemos tratado De que toda Esa gente Pues empiece A trabajar Porque es de la única Manera que Pues entra Algún sentadito A sus casas Se les acondicionó Una parte Donde están Las bodegas Dentro del núcleo De la feria Que estaban Donde estaban Los restaurantes Antes Las terrazas Ahí se les está Acondicionando Pero desgraciadamente Los del Hidalgo Lo del Tianguis Hidalgo No han vendido Llegamos aquí A la conclusión De poderles Habilitar Entrando Al núcleo De la feria Ahí a un lado Del Del palenque Donde está Un pasillo Donde no se van A invadir Las terrazas Que no son Nuestras Bueno son nuestras Pero están Ahorita Concesionadas Para que pueda La gente Que entre A comprar Al tianguis Textil Puedan ver Los puestos Del tianguis Hidalgo Y de esa forma Darles trabajo O sea Que se les puedan Vender algo Porque no tenemos Autorizado Este Abrir todavía El tianguis Hidalgo Y decirles Que estoy en el compromiso De que en cuanto Nos dé luz verde De abrir plazas El tianguis Hidalgo Se regresa A la plaza Entonces No sé Si tienes alguna Otra duda Decirte que de verdad Este Estamos trabajando Muy muy duro Para 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 poder Reactivar Yo estoy consciente Consciente De la problemática Que tenemos Tan grande De esta gente En los bares En los restaurantes Todos estos Pues Son broncas Que nos hemos estado Pues no No ganando Porque Ese es el trabajo De nosotros Adelante Conchita Gracias presidente Bueno pues La verdad Es que Pues sí Son broncas Pero son broncas Del ayuntamiento Que necesitamos Afrentar Y lo que más Importa Es la salud De cada uno De los ciudadanos De nuestro municipio Que bueno Que se esté reactivando La economía Que poco a poco La gente pueda trabajar Y poder salir a la calle A poderse ganar Un centavo Pero me preocupa mucho Afuera de De parisina Específicamente Esa área Hay un mundo De puestos No sé O sea A lo mejor Fue la decisión Del grupo Que dice Que se juntan Juntar a todos Aglomerarlos ahí Pero si usted Si usted pasa Por ahí Se da una vueltecita Como a las 3 de la tarde La gente Se sientan Sin tapabocas Están todos juntitos Esa gente También se contamina Y también puede contaminar Entonces tenemos Que cuidar A nuestra gente A ellos también Que al aglomerarlos A todos Pues es más fácil Una contaminación ¿No? Entonces Sí es importante Que veamos La El cuidado De la gente Que veamos Cómo podemos Ayudarles A que estén trabajando A que la gente Siga su economía Pero también Cuidando a nuestra ciudadanía Que no se infecten Que tengan más distancia Que usen cubrebocas No cubre papadas No sé de qué manera O cuál sea El protocolo Que tengamos que seguir El ayuntamiento Para que la gente Tome conciencia De la situación Que estamos viviendo Pero sí Sí es preocupante Presidenta Y lo que comentamos Lo que le comento Es lo que veo Lo que Pasé el otro día Por ahí Y por eso Me llamó la atención Yo creo que usted Debe estar más enterada De que la gente Claro que sí Decirte que Toda esa gente Era la que se encontraba En la calle Herrera Y Cairo y Progreso Acá Este En los portales Lo único que hicimos Para dejar un poco limpio Porque de verdad Era ya Ahí lo dejaban Lo usaban Esas calles De baño De Para dormir Y lo único Que se hizo Fue reubicarlos Estamos conscientes Ahorita se ve muy aparatoso Porque Todos pusieron Paraguas para el agua Pero Llegamos a la conclusión De que así como hicimos Con el tianguis textil De Que unos van a trabajar El jueves Y otros el domingo Lo mismo vamos a hacer Con ellos Unos Cada Unos trabajan un día Y otros trabajan otro Entonces Para que la mitad De la gente Que esté ahorita Este No se encuentre Y haya un poco más de espacio Pero son los mismos puestos Que se encontraban En Herrera y Cairo Y Progreso Pero estamos conscientes De lo que tú dices De que se ve mucho Se ve mucho Pero son los mismitos puestos Pero Tenemos que organizarnos mejor Estoy de acuerdo Perdón Presidenta Pero a lo mejor Son los mismos puestos Pero ahora que los unieron Y los juntaron todos Hay más problema De contaminación Esa es la preocupación La preocupación No es que estén los puestos Que bueno Que la gente Esté vendiendo Que la gente Pueda salir Y ganarse un centavo Para llevar a su casa Eso no es mi preocupación Mi preocupación Es que están todos juntos Y la contaminación Porque además No nada más son ellos La gente que llega a comprar Ahí si no ¿Para qué queremos Tantos cercos sanitarios Y tantas cosas Así que pusimos Si ahí La gente se aglomera Y ahí la gente Se contamina Entonces vamos No sé Cuál sea la decisión Digo Esa decisión de usted Pero sí me preocupó Esa decisión De aglomerarlos todos Y que la gente Que va y chacharea Sin cubrebocas Y todos nos tenemos Que cuidar Pero tenemos que cuidar A nuestra gente Hay gente que a lo mejor No es responsable Y no porque no sea responsable No vamos a decir Es responsabilidad de él Porque esa gente Puede contaminar A otro que sí Se está cuidando Entonces esa es Mi preocupación Estoy de acuerdo contigo Lo que te digo Fue la decisión Que se tomó Ya separarlos Por días Entonces va a ser La mitad de lo que está No podemos hacer otra cosa No podemos hacer Otro tianguis No sabemos O se les quita El trabajo A esa gente Que yo creo que Es lo último Que deberíamos de hacer Porque se quedarían Sin comer esa gente Entonces sí Reubicarlos Ahí fue la manera Pero entonces Tendremos que Unos días unos Y otros días otros Para que puedan Trabajar todos Y decirte Ya conforme A que cada quien No podemos traer Un inspector Detrás de cada gente Ocuparíamos 30 mil inspectores Para cuidar A 30 mil gentes Que andan en la calle Es imposible Andar detrás De la gente Diciéndoles Que se pongan El cubrebocas No sabe Las mentadas De madres Los golpes Que han habido Por el decirles Que se pongan El cubrebocas De verdad Entonces Aquí estamos haciendo Lo posible Lo humanamente posible Lo imposible Pues nadie Está obligado a hacerlo Y se le pide De verdad Más de alguien Que nos estén escuchando Que nos ayuden A convencer A la gente Que andamos en la calle De utilizar El cubrebocas De verdad Y quedarnos En nuestras casas Si no es necesario Andar en la calle Adelante Carmelita Muchas gracias Presidente Bueno pues Yo estoy de acuerdo En que el ayuntamiento Ha hecho Un gran esfuerzo En todo lo que Al comercio Se refiere Tanto mercados Tianguis Reubicación Bueno Estoy también de acuerdo Con que Al reubicar Ahí en la calle De la parisina Frente a la parisina Reubicarlos A todos Pues si quedó Muy peligroso Para que haya brotes Muy importantes Ahí Muy peligrosos Eso que usted Está diciendo De turnarlos Un día a unos Otro día a otros Pues es Empezar Una medida A lo mejor No es No es El todo Pero Pero Ya es algo A mí también Me preocupa Por ejemplo Que hay Recintos Que siguen Teniendo Muchísima gente En fiestas Privadas Que Conocidas Por todos Nosotros Que no voy a citar Nombres Porque no se trata De eso Pero Pero O sea Aunque ya Hayan Pasado Y es cierto No podemos Saber Adivinar Quién va a hacer Una fiesta De ese tamaño De esa magnitud Pero una vez Que el ayuntamiento Se dio cuenta Que tome las medidas Y las sanciones Perteneces Porque no hay No hay permiso Para hacer eso También Este Es sabido De casi todos Que Que un casino O el único que hay Está abierto Clandestinamente Lleno de gente Adentro Como si nada Estuviera pasando Es que no es Su problema Como ellos dicen Es mi problema No es tu problema Es problema De todos Porque Este Todos Nos podemos Contagiar Y está De por medio La vida Hemos Sabido De tanta gente Ya A llegada Conocida Que ha fallecido Entonces Estamos hablando De algo Muy peligroso Y que El ayuntamiento Si le falta Poner Mano dura Así como Ha puesto Todo su empeño En regularizar Y reglamentar El comercio Así tiene que Este Poner mano dura En que los ciudadanos Sepamos acatar Las reglas Y si no las acatamos Que nos cueste Esa es mi opinión Y creo que es la opinión De muchísima gente Gracias Carmenca Si se ha estado Viendo eso Este A lo mejor Como tú dices Nos falta mucho Si Pero yo los invito Si alguien tiene Buenas Ideas Que nos den Bienvenidas Bienvenidas Y son bienvenidos Al grupo de contingencia De verdad Los invito De corazón O sea No es reclamo Ni mucho menos De verdad Aquí los esperamos Dos cabezas Piensan más que una Nosotros somos diez Pero si se unen De ustedes Con los otros Dos, tres más A lo mejor Nos faltan ideas Que ustedes tienen Presidente Yo opino Que continúe Chacho Con el punto Creo que él fue El que solicitó El punto vario Me gustaría que continuara Y yo nada más En lo personal Chacho Decirte que si tú Tienes alguna duda En cuanto a los temas Económicos Que han salido Por promoción económica Yo tengo todos los datos Si te interesan Si no Adelante De acuerdo Adelante Chacho Gracias No Miriam No te agradezco De hecho A eso iba Y no quiero Presidenta Que se entienda Mi comentario Porque no lo es Como reclamo Al contrario Hay que También hay que Al contrario Chacho No, no, no Hay que reconocer En el En el Face Las opiniones O sea Estoy de acuerdo Con todo lo que nos dices Estoy de acuerdo Pero que sepan ustedes Que de verdad Estamos trabajando Bueno El tema económico Primero No, no, no De hecho Todos somos partícipes Porque por unanimidad Hemos apoyado Hemos aprobado Pues el apoyo Que hemos podido dar A las personas A través de Azteca A través de promoción económica Pero mi comentario No va tanto a eso Sino más bien En esta reactivación Que ya se puede dar Pero con la amenaza No, la palabra No es amenaza Con Con el tema Del gobernador Pues de De decir Señores Estamos relajados Están aumentando Los casos Y por lo tanto Muy probablemente Vamos a apretar El botón rojo Lo que implica 14 días De paro De la actividad económica E incluso Habla de Más sectores Que no estaban Contemplados antes Eso es lo que más Me preocupa ¿Por qué? Porque yo sé Presidenta Que usted Y todos los que Estamos aquí reunidos Estamos haciendo Desde nuestra pinchera Lo que podemos hacer Desgraciadamente Hay mucha Ignorancia Por no decir otra cosa Hay mucha ignorancia En este tema De muchas personas Desgraciadamente Que ponen en riesgo Que Por culpa de unos Pues se pierdan Perdamos todos El ejemplo Ya decía La regidora Conchita Y Carmelita Y ya explicaba A usted El tema Del ambulantaje Que obviamente Tampoco estoy En contra de él Al contrario Es una Forma De que Subsistan Muchas familias En este país Simplemente Buscar la forma De reubicarlos Lo que más Me llama la atención Es La nota Que salió En el semanario Siete días Este sábado En la página De sociales Donde hubo Una fiesta En un fraccionamiento Llamado Agua caliente Hubo una fiesta Donde hubo 250 personas Y tampoco Me voy a meter En los temas De las personas Porque no es eso El hecho Es lo que sucedió Yo no sé Si fue en una terraza Que se rentaba O una terraza Particular Le aseguro Que usted Cuando vio la nota Hasta dijo No puede ser Que hagamos Nosotros Todos los esfuerzos Humanamente posibles Como dice Y que por otro lado No estén cumpliendo Pues muchas personas A mí lo que me gustaría En estos casos Presidenta Es Ya eso iba Con estas acciones ¿No? De que No puede Tener 30 mil inspectores Detrás de 30 mil personas Pero sí Como este tipo De casos De ya están ubicados Pues de ir a ver Si aplica O no aplica Una multa económica Porque ya Que al mexicano Nos duele la bolsa Le comentaba En el grupo De Whatsapp De regidores Sobre un evento En un estacionamiento De Guadalajara Donde creo que había 100, 150 personas La multa fue Por 350 mil pesos Que más que la multa Es proteger La vida del ciudadano ¿No? Pero si no hay Otra forma de entender Más que A través de una multa Hacerlo El domingo Les platico Otro Algo que me sucedió El domingo Por ejemplo Tuve que salir Con una emergencia médica El domingo Al centro de la ciudad Y en el pleno centro Por donadas O sea No es reclamo Es reconocer A todos Los que estamos aquí Presentes El trabajo Que se ha realizado Y obviamente A usted como jefa Del ejecutivo Que tiene más Responsabilidad Por ser la jefa Del ejecutivo Pero creo que Desde nuestro municipio Que se apriete De cien De cien ochenta Este Que nos enteramos Pero cuando no te enteras De una fiesta Por ejemplo Agua caliente Pues de verdad Ahí ocupábamos Que alguien nos dijera Que estaba una fiesta Para ir a cerrarla Clausurarla Totalmente de acuerdo Presidente Clausurado Eso nos dimos cuenta Porque Pues alguien Le ha de haber avisado O de alguna manera Se enteraron Los de Los de Siete días Este De que hubo ese evento Pero nosotros No nos dimos cuenta No, de hecho No estoy reclamando El evento ¿Qué acciones Se van a tomar Con respecto De eso De ese evento Que hubo Y todo lo presumen En sociales En semanario Y en la página principal Si mal no recuerdo Se hablaba del tema Este del gobernador Pero bueno Sí Y yo Ojalá y de verdad No nos No nos cierre No apachure El botón rojo El gobernador Y toda la gente Sabe Nuestros comerciantes Porque Yo creo que ellos Son los más interesados Son los primerititos Que ven y abren La Que ponen las noticias Para ver En qué situación Se encuentran Porque aquí A nosotros Nos hablan ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Nos van a cerrar O sea Todos están entendidos Pero Ellos mismos Llegamos Y luego Luego ponen Los Lo que se comprometieron El gel Y se ponen Hay veces Que ni ellos mismos Traen los cubrebocas Y se les clausura De verdad Se les clausura Y tenemos Muchas broncas Aquí está el doctor Medina Que no Que no Que no Me deja Mentir Y Lucía Que estamos De los que estamos Aquí Somos los que Estamos en esta En este En este grupo Y de todas Las decisiones Que se toman Ahí Respecto a eso Presidenta De ese grupo Yo considero Que ahí están Los que deben De estar Porque están Todos los inmiscuidos En este tema Creo que ya Más de 10 Ya estaríamos Este Violentando La normatividad Sanitaria Pero Y aparte Ya más cabezas Creo que Nos haríamos Más bolas Pero es que de verdad De verdad Estamos trabajando De verdad Se está trabajando Y Y hay cosas Que ya Se salen de las manos O sea que ya no hay Cómo vamos a actuar No sabemos ya Cómo se actuar Si vamos a llegar O a Este Golpe de Queda de Toque de queda O Como lo han hecho En otros municipios Arrestar Pues no podemos Y si está Encima Es una Es algo Muy Triste La gente De verdad La gente Es la que no quiere Y desgraciadamente Muchos No creen Y si creen Se hacen tontos Adelante Doctor Demetrio Gracias Perdón Este Bueno Yo creo Que el tema Central Ahorita En estos momentos Es Esa preocupación Porque ese Paro Porque ese Botón rojo Vamos O esa Amenaza Representa Parar 15 días Completamente Pues casi Completamente Como dijo El gobernador La actual Actividad En el estado Y eso Trae muy Preocupada A muchas Personas Y la verdad Es que ahorita Por eso era El tema Central De estas Intervenciones Que es esa Preocupación Porque Hay dos Factores Que en este Caso Dos indicadores Que el gobernador Va a tomar En cuenta Para que esto Suceda O no Suceda Y ese Es el Objetivo Como ayuntamiento Tratar de Preocuparnos Por hacer Actividades Para que esto No suceda Porque ahorita Muchos De los Comercios Como usted Bien lo Comenta Pues están Apanicados Y han comentado Inclusive Algunos De ellos Que mejor Van a cerrar Que hay mucha incertidumbre Que no alcanzan A pagar las rentas Que no tienen Gente que les consuma Que no Ya se bajan Las ventas Y esto La verdad Es que trae Mucha preocupación Y por eso Es la preocupación De este punto De ver Cómo podemos Evitar Que esos Dos indicadores Que está Diciendo El gobernador Que se van A tomar En cuenta Para que se active No este paro De 15 días Es el primero El número De porcentaje De casos Por semana Que se estén dando Nos preocupa eso Porque se siguen Están incrementando Pero no han rebasado Y el segundo Indicador Es el porcentaje De ocupación Hospitalaria En Calixto Entonces Es interesante Ver la forma De cómo esto Esto se puede Revertir No es otra La intención De este tipo De preguntas No es reclamo Pero hay que sumarnos Ese esfuerzo Y ahorita Pues sí Me preocupa Pues que hay Inclusiva Hasta agresiones Para las personas Que son Los efectores Que nada Tiene que ver En este asunto Que la gente Deberíamos entender Que es un problema Real Es un problema Patente Que está Afectando Vidas No solo De personas Sino de familias Y estas afectaciones De que fallezca Una persona Trae una implicación No solo De pérdida económica Sino de pérdida social Y es un daño Pues en este caso Que impacta En muchos sectores De la población Pero básicamente Yo quisiera preguntar Pues ya más directamente Usted habla Que ha habido Este tipo De afectaciones Si ha habido Aplicación De multas Económicas Como ya lo mencionaron Dos de mis compañeros Que me empecé La palabra Si las ha habido Aproximadamente Cuántas ha habido Porque sé que también El tesorero Tiene que mostrar Un informe diario Del asunto económico Y si es que Han ingresado Esto también Al municipio Y si han utilizado En este caso Para el apoyo Del COVID Es todo Adelante Luz del Carmen Sí Con su permiso Ya nomás Agregando Trabajar con Todas las personas Se escucha viciado El micrófono Luz del Carmen Bájale El micrófono Está viciado Luis Arturo Bájale Ya Entonces Sí Ha sido un esfuerzo Grande Desgastante Continuo De todos los días Me consta De las mesas De trabajo Como lo dice La presidente Que a diario Están supervisando Están checando Están tomando Decisiones Y lo más difícil Ha sido Que la misma Población Tiene diversas Formas de actuar Poca voluntad No hacen Unas acciones En conjunto En lo que respecta Al tianguis Se trabaja El 50% Se hizo un protocolo Se hizo marcaciones En el suelo Trabaja Uno sí Otro no Este Hay una entrada Se pone el gel Se toma la temperatura La gente Una responde Otro no Esto es muy Muy cansón Y muy difícil Porque Unos sí quieren Otros no Se hizo Una carta Compromiso Para que cada Locatario Corresponda A todo el protocolo Que la mesa De trabajo Ha asignado Como lo mejor Y en eso estamos En una lucha constante Se está trabajando Con ellos En forma de teléfono Personal En visitas En acuerdos Constantemente Igual que en el mercado En lo que son Los puestos ambulantes Se redujo A lo máximo Cada puesto Y se puso Metros de distancia La gente Se aglomera Y este Yo creo que Los usuarios A veces Perjudicamos Al comerciante Que si quiere Trabajar bien Y que corresponde A lo que se le hace Los llamados De protocolo Que se toman Las decisiones Aquí con la Presidente Yo quiero decirle A toda la población Que ayudemos Al comercio Que si estamos Preocupados Por todos Ayudemos Y cuidemos Nuestra salud En lo personal Ya murió Un primo Y esto Si es cierto Y yo no quisiera Vivir otra vez Lo mismo Ni que ninguno De nosotros Tuviéramos que Vivir esta experiencia Así es de que De una forma A agradecer A las personas Que si están Tomando todas Las medidas De precaución Y que si están Interesados En reactivar Una economía Que ya sabemos Que ha sido difícil Para todos Y lo que falta Y decir que Este A mí si Me gustaría Reconocer A la mesa De trabajo Su labor Incansable La apertura Que han tenido La voluntad Y el acero Que han tenido En su persona Para tomar esto Con la mayor Calma Y no es fácil No es fácil Que las personas Estén en contra Estén enojadas Y usen Cualquier palabra Para decir Lo que se les antoja De forma inadecuada Sabiendo Que se está cuidando Que este es un problema No de gobierno Sino de salud Pública Y a veces Eso El no saber La diferencia Hace que la gente Mejor no les cuento Todo lo que nos han dicho Pero sí Felicitar a las personas Que están cumpliendo Y que seamos más Cada vez Las que nos cuidemos Y cuidemos a los demás Gracias Adelante Carmelita Sí, presidente Solamente aclarar Que la pregunta Del doctor Fue acerca De que si se estaban Cobrando Multas Si se estaba Sancionando Económicamente Y si había Un reporte De a cuánto Asciende Lo que se ha Recabado Por este Concepto Sí se está Haciendo Multas Pero Disculpenme Cómo voy a traer El reporte En la mano A ver Cuánto Dinero No soy máquina De contadora Pero El día que me la soliciten Se los mando A cada quien Cuánto se ha hecho Cuánto se ha cobrado Adelante Doctor Medina Gracias Buenas tardes O buenas noches Ya Nomás comentarle Doctor Demetro Que en la mesa De contingencia Hemos pedido Que cuando Se desarrolle Una multa Por causa De De COVID Que a través De esa multa No se condone Y que se valore Porque hay gente Que trabaja En el comercio Y si se les Si se les hace Una multa En la infección Y si se valora Si son gente De escasos recursos Pues tratar De apoyarlos Para que la multa Sea menor Pero no No se acentan Las multas Por COVID Se está tratando De que Todas las multas Relacionadas Por cuestiones De COVID No se condonen Y si Si existen Si se están Realizando multas Gracias Muchas gracias Doctor Medina Este Por la información Sí De hecho De hecho Esa era A eso iba encaminada Mi pregunta Yo sé que ahorita Es bien difícil Para la presente municipal Pero En base a la problemática Que analizamos aquí Que nos comenta Que está sucediendo De agresiones Y de daños Pues sí Este Ya comentaron Dos regidores Que es interesante Que se proceda A donde les molestan Las personas Que es el bolsillo Y la duda Era eso De hecho En la próxima sesión Pudiera ser Ese informe Y yo pienso Que tiene que Considir las multas Con los ingresos Espero que no haya Condonaciones También como En cierta ocasión Lo comenté Y que también Comentaron Igualito que Lucer me dice ahorita Que en este ayuntamiento No hace condonaciones Pero sí Sería interesante Hacer un comparativo En este sentido Muchas gracias Adelante Conchita Gracias presidente Una pregunta Nada más Es una inquietud Ahorita hablando De que pues A la gente Lo que le duele A veces Es el bolsillo ¿A cuánto asciende Una multa O son diferentes Según El tipo De establecimiento A los comercios Ambulantes O a los comercios Establecidos Y si es una terraza Los eventos Que dice que Han ido a cerrar Si es una terraza Pública Supongo que En una En una Casa privada No se puede multar O también hay multas Si hacen eventos A una casa privada A las casas privadas No nos podemos meter En los eventos Si se han cerrado Este Ahí desconozco De cuánto han sido Las multas No tengo aquí A la mano La La El Arancelo Como lo podemos El tabulador De las multas Pero Denme la oportunidad Se los hago llegar Cómo se Cómo se cobran Y a quién Y qué Qué criterio se usa Para poder Para poder Multar Sí, presidenta Muchas gracias Yo creo que es muy importante Que la gente sepa Cómo se maneja Y por qué a unos Una cantidad Y a otros otra Y por qué a unos Sí pueden hacer Una reunión Y a otros no Todo eso Yo creo que es importante Que la gente sepa Pero yo creo que lo más importante Es que la gente esté consciente Que las reuniones No se pueden hacer Por motivo de salud No nada más Porque Quedamos estar Multando La situación No es la multa Es evitar Los contagios Y evitar El que la Que se siga propagando En nuestro municipio Este tipo de contagios Entonces yo creo que Es muy importante Que sí se sepa Yo no tengo idea Cuánto Cuánto sea Pero sí hay gente Que dice que Pues ellos tienen Un establecimiento chiquito Y que los quieren multar Bueno Yo supongo que las multas Van dependiendo Al establecimiento Y dependiendo El tipo de cantidad De gentes Que se encuentren Dentro del establecimiento No tengo idea Pero a lo mejor El síndico Si nos puede decir Por qué eso Pues él es el responsable De esto No El síndico No está dentro De esa No tiene Esa Tabulador Él No se pasó A él Es el director jurídico Ah No se pasó A él La responsabilidad De estos El director jurídico Es el que No pues sería A ver adelante El secretario Te va a contestar La secretaria Ah gracias Sonido Lucía El La ley Nuestra ley de ingresos Bueno Primero con su permiso Nuestra ley de ingresos No maneja Específicamente Las multas Por este motivo Entonces nosotros Tenemos que aplicar Supletoriamente Lo que marca La ley de salud Este federal Y las leyes estatales Para tal fin Y poder Poder cobrar Entonces Este En este caso El síndico No asiste a las reuniones Sino al director jurídico Y el coordinador De inspección A reglamentos Son Son ellos Los que acuden Sin embargo Tampoco son a los que Les corresponde cobrar A él le corresponde Calificar la falta En el sentido de decir Encontré esta terraza Abierta Y Imponer Este O levantar el acta Y a quien le corresponde Cobrar Es a esta tesorería Este Sin embargo Bueno No traemos aquí Los tabuladores Porque si marca Y claro que sí Depende De la falta Administrativa Del tipo de negocio Todo De todo eso Depende El cobro Que se le haría Entonces Este Bueno Yo creo Como les dijo La presidenta Para no Ahondar más Y no equivocarnos Después Que nos presenten El jurídico Y el tabulador Que están manejando Y más o menos Los incidentes Que ha ocurrido Para que vean Cómo se ha venido Cobrando No sé si con esto Pero de esta mano Decirles Que no Todo Lo que clausuramos Se les cobra Porque ya Se me hace Bastante Este Cerrarles una fiesta O sea Todo lo que ya gastaron Ya si no Hacen caso Si no cierran Su fiesta Si se les clausura O sea Se les cobra Una multa Pero se les llega Hay un evento Se les solicita Lo Lo cierren No se les clausura Ni el local Ni se les cobra Multa Nada más Se les acaba La fiesta Y se acabó A ver Chava Si gracias Nomás ampliar un poquito La información Que dio La licenciada Lucía Ciertamente Nuestro Ley de ingresos No hay No hay Nada tipificado Para el tipo De multas Por la contingencia Sanitaria Si Y esto nos hace Referirnos a lo que Marca la ley General de salud Si mal no recuerdo Es el artículo 240 241 En donde Marca las sanciones Las cuales son Evaluadas De acuerdo a la Gravedad del caso Entonces En este sentido Es como se ha Estado manejando Y como bien dice Nuestro presidente No es que lleguen Cierren Y les cobren Se les hace Un apercibimiento Se les invita A cumplir Con las medidas Sanitarias Y si reinciden Es cuando Entonces Si ya se Aplica Entonces Es como Se está manejando Actualmente No hay Un tabulador Como tal Se ha establecido Ciertos criterios Para si Si faltó En alguna Otra medida Para poner Para poner De alguna manera Todos parejitos Pero Este La El fundamento Es la ley General de salud En los artículos Que les refiero Creo que es el 240 241 Por ahí viene Entonces Sería todo Para identificar Lo que dije A lo que yo me refería Cuando decimos Es cuando Las eventos Son en casa Particular Casa propia Este Es donde no se ha cobrado Cuando son En terrazas Es otra cosa Si Creo que ahí Si debería de haber Perdón Si creo que Ahí si debería de haber Hasta Una Situación De clausura Permanente Si Si reinciden O si Están haciendo Un evento Cuando la normatividad Dice Que ahorita no Pues el lugar Está rentándose Ahí ya es Una falta grave Por eso ahorita Que me dice Que no Pues a ver Nada más Al que lo que ya Gastaron ellos Sí pero El casino La terraza Él está rentando Algo Fuera de la normatividad De lo que está Mandando el ayuntamiento Entonces creo que ahí Si habría que revisar Qué es lo que se está haciendo Qué se ha hecho Y qué no se ha hecho Para no volver A caer en un error De a seguir haciendo Si no se ha Clausurado El lugar Si se sigue rentando Gracias Claro Eso si se está haciendo Y decirles que no es mucho Porque esto empezó apenas Hace ocho días Que se dio Luz verde A muchas cosas Empezaron Los A privarse La gente Con las fiestas Regidor Rigoberto No sé si le quedó Ya claro El punto O si gusta más Si no para dar Por terminado Creo que está Bien debatido Este punto Muchas gracias Muchas gracias Entonces No habiendo más asuntos Que tratar Se da por terminada La presente sesión Siendo las 19 horas Con 23 minutos Del día 16 de julio Del 2020 Recordándoles Que la próxima sesión De carácter ordinario Está verificativo El día 6 de agosto Del año 2020 A las 17 horas Ahora nomás Este No sé si ahorita Quieren de una vez Si la quieren presencial O la quieren virtual A ver presencial Voten Quien la quiera presencial Pues que es lo recomendado Exactamente ¿Pande? Que es lo recomendado Ya tenemos En el lugar Amplio Que es el auditorio A ver si El doctor Medina Quiere hablar El doctor El doctor Medina Y el doctor Demetrio Si me lo permiten Demetrio Para mi punto de vista Si Si me lo permiten Se puede hacer presencial A partir de la Regidora No puede cerrar su micrófono A partir de la próxima reunión Se puede hacer presencial Siempre y cuando Compramos todos los requisitos Que establece la La ley de salud Para llevar a cabo Un evento Que Es un área grande Donde somos 16 personas Y perfectamente Podemos caber En esa En esa área Donde reunamos Todos los requisitos Para podernos Unir Gracias Adelante No Nada más Que la licenciada Lucía Lorena Quería abonar Y creo que es Más o menos A lo que yo creo Dependiendo De lo que nos digan De aquí De lo que esté pasando De aquí A la próxima sesión Ya está habilitada Ya la aprobamos Y dependiendo De la situación Se verá Y se avisará Como en esta ocasión Creo Que esa sería La mejor opción Pero bueno Es decisión De todos Yo a favor De que sea presencial Pero hay que esperarnos A ver Cómo está La situación Del municipio O del estado Adelante Si me permiten Es lo que les quería decir Bueno Este A lo mejor De repente Lo dejamos votado Y las condiciones Que se presentan Puedan ser distintas La idea De ahorita Someter a su consideración Y que ustedes Estuvieran a bien A probar Ya tener un recinto Más grande Habilitado Era para ver Cómo se daban las cosas Si usted lo tiene ahí Lo dejamos de momento Que va a ser ahí Cómo se desenvuelva Antes de la sesión Lo platicamos Y ya ustedes me dirán Si la queremos presencial O la hacemos ahí En el auditorio ¿Qué les parece? Si de momento Si lo dejamos cerrado De que va a ser En el auditorio Y posteriormente Platicamos ¿Les parece? Muchas gracias Muy bien No te escuchas Nena Te da verificativo La sesión Con carácter ordinario Te da verificativo El día 6 de agosto Del año 2020 A las 17 horas En las instalaciones Del auditorio Morelos De esta ciudad Muchísimas gracias Y buenas tardes